¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estáis todos? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Pixelacos Televisión que hace ya tiempo que no subíamos ningún vídeo específico para este canal y está aquí conmigo el señor Jaime Pardo Molsupo. ¡Hola Molsupo! Aquí estoy, aquí estoy, con música épica incluida. ¡Qué música más chula! ¡Qué guay! Música muy épica, como dices. Épica porque vamos a hablar de una saga que a lo mejor no nos daba tampoco para un podcast, pero vamos a así un poco improvisado a hablar del tema sin habernoslo preparado mucho, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Yo ya te digo, no sé si podría haber estado para un podcast pero vamos, para un Pixelacos TV seguro y no sé si saldrá nuestro taparabos que llevamos cada uno y demás pero la cosa promete. ¿De qué juego vamos a hablar? Ya la gente ya lo ha visto, obviamente, está viendo las imágenes pero ¿de qué juego vamos a hablar? Pues vamos a hablar del hacha dorada, de Golden Axe. Golden Axe, va, una gran saga. O del desodorante dorado. Sí, sí, sí. Yo toda la vida, tío, toda la vida que he visto el desodorante Axe, siempre, 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 siempre lo asocio al Golden Axe, tío, toda la vida. Y no se me va a quitar ya eso de la cabeza, ¿eh? Nunca, 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 nunca. Yo lo asocio con dos videojuegos, con el desodorante Axe, con el Golden Axe y con el Axel del Street of Rage. Hostia, eso es muy rebujado, ¿eh? El Axe, Axel, no sé. Vale que podría ser el Axel Folley de su producido en Hollywood pero no, yo lo asocio con el desodorante. Es curioso, ¿eh? Porque son anuncios que ves, ves mujeres, ves cositas ahí bonitas y nosotros pensando en videojuegos, siempre, la de siempre. Y tú pensando... Sí, 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 sí. Pues ya ves, tío. Pues, pues, el... Bueno, el Golden Axe es una saga que es un juego como todo el mundo sabe, es un beat'em up. Fue de lo que se considera, de la subsaga de beat'em up, un hack and slash. Un hack and slash puro, o sea, que no hace falta recurrir a Goods of War o juegos modernos para hack and slash. Esto es un hack and slash en toda regla. Sí, 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 sí. Vamos, hack and slash quiere decir algo así, ¿no? Como cortar y tajar, ¿no? Claro, claro. O atajos, bueno. Para entendernos, es un beat'em up, pero con espadas. Con armas blancas. Con armas blancas, exactamente. Y por eso normalmente pues están ambientados o en época medieval, o en época así un poco de espada y brujería, como Conan, como todo este tipo de películas, donde pega más, ¿no? Que a veces en época medieval es más un poco medieval japonesa, en otros casos, tipo una maquinita de Capicón, pero... Sí, 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 sí. Es lo que le pega. Menos el Tortugas Ninja. Y hasta aquí la sección de las Tortugas Ninja. También lo tenemos en el Fix en la Costume de la sección de las Tortugas Ninja, ¿eh? Pues a ver, el Golden Axe pues es un juego que en la primera versión pues salió en recreativa. O sea, el Golden Axe 1 salió en recreativa. En el año 89, 89, ojo, ¿eh? Yo tengo el recuerdo de muchas veces que miro un juego y digo, digo, este juego yo lo jugué en tal año y luego miras el año y dices, este, pues iré muchísimo más viejo. Pero el Golden Axe, tú fíjate que para el año que es, me parece hasta demasiado moderno para el recuerdo tan lejano que tengo yo de haberlo jugado en recreativa, ¿sabes? Sí, 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 ¿no? O sea, que yo creo que realmente, así como otros juegos decimos, hostia, pues el Street Fighter 2 aquí yo creo que lo jugué un año más tarde, o otro juego tres años más tarde, otro cuatro... Pero yo creo que el Golden Axe sí que es verdad que lo jugué en... Es de los pocos que tengo la impresión de haberlo jugado realmente en su año. Bueno, debió de llegar, debió de llegar más o menos cuando... En recreativa, claro, en recreativa siempre me refiero. O versiones también, pues según versión también, ¿no? Pero ya ves, el año 89, tío. Yo tengo un poquito más, yo hasta Mega Drive no... ¿Tú no jugaste, tú no jugaste, tú el de recreativa no lo jugaste a este juego nunca? Pues tengo un recuerdo muy lejano y muy difuso y no estoy seguro de si estaba en el bar donde luego jugué al Street Fighter 2, donde hemos hablado también, o a King of the Monsters, y yo no sé si llegaron a tener el Golden Axe, porque yo recuerdo el Alien Syndrome y luego ya recuerdo el Street Fighter 2, y puede que el Golden Axe estuviera entre medio, pero no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Yo el que tengo recuerdos completamente es al de Mega Drive. Luego ya la recreativa en MAME, emulada y demás. Yo el de recreativa no tengo el recuerdo de haberlo en los dos recreativos que había en mi pueblo, y yo no recuerdo haberlo visto en ninguno de los dos. Este juego siempre lo había jugado en bares. En bares. Uno era en un bar que estaba aquí, en bares que precisamente eran clientes, clientes de mi padre. Uno aquí en mi pueblo y otro en Villarreal. Y recuerdo, Villarreal, a lo mejor igual no soy alguien de Villarreal, pero mira, ya hasta lo voy a decir, en un bar que había en la calle del ayuntamiento hacia adentro, que se llamaba Taberna Pepe. Y era ahí, entre el de mi pueblo, era donde más lo jugué. Claro, donde más lo jugué prácticamente en el único sitio. Si alguna vez lo jugué aislado en otro sitio, que iba de visita o algo, pues no te digo nada. Pero siempre me acuerdo yo porque a ese último que he dicho, a la Taberna PPS, cuando iba, como ayer a lo mejor iba por la tarde y no había mucha gente a las 4 o las 5 de la tarde, el hombre me abría la máquina, me abría lo de los dineros y me quedaba allí jugando. Mientras que me estaba mi padre hablando con él, me quedaba allí jugando. ¡Gratis! ¡Gratis! ¿Sabes? ¡Gratis! Y no quería irme de allí. Entonces, claro, pues imagínate, se ve que tenían, claro, llave, no tienen llave de la moneda, pero a lo mejor algunos se ve que sí que tenían llave de arriba del monedero, por si alguna vez atascaba algo o lo que sea, ¿sabes? Para que el del bar pudiera abrirlo. Sí, se podía abrirlo rápido. Claro, y entonces, pues imagínate los vicios. Y ahí fue la primera vez donde vi el juego, claro, que dije, joder, hostia, es que es... Este juego mola un montón, y encima que te pudieras elegir a tres tíos ahí, el Conan, el que hemos dicho siempre, el Conan. Es que la película de Conan es anterior, pero yo no sé si... Yo creo que como aquí también nos llegaban más tarde las cosas, o a lo mejor en cine llegaban en su época, pero no íbamos tanto al cine, éramos muy pequeñitos. Claro, claro, claro. Y en televisión no hacía tanto que habían hecho la película de Conan, si no era la primera, la segunda, la del Destructor, que ahora me parece una patraña, pero de pequeño me encantaba, era una de mis películas preferidas. Y hostia, ver un bárbaro como Conan en el juego... Es que eran esas cosas, como cuando decíamos en Street Fighter, de ver unos tíos haciendo Kamehame como Goku, pues... Claro, claro, claro. Ver cosas que eran tus preferentes en la tele, en una época que no tenías tantas cosas como en internet, no tenías material tan cercano, pues era una motivación súper grande poder jugar con un Conan. Sí, 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 sí. Y que al final, que al final lo que más terminaba cogiendo era el Gilius. Al Gilius, al enano. Al enano, al abuelo, que le llamamos. Uno era el Conan, el abuelo y la tía. Eso será. El Conan, el abuelo y la tía, claro, es verdad, tío. Es que era... Y eso, claro, y los vicios pues eran tremendos. Siempre, siempre... Al final siempre empezaba cogiendo... Alax, Ax, 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 Ax. Pero, 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 pero al final yo recuerdo haber jugado siempre mucho más con el Gilius, Gilius Thunderhawk, eh. Siempre tengo ese recuerdo. Sí, es que Gilius, bueno, para mí era el personaje más... No sé si decir el más con el que era más fácil, pero, no sé, yo creo que era el que luchaba mejor con el arma. Luego las magias no eran tan buenas y Ax era menos en Megadrive. Fax era una basura. La cogías la primera o la segunda vez por el Conan, pero luego probabas el mega enano este aquí con el hacha y te olvidabas de Ax para siempre. Incluso en aquella época, yo siempre he dicho que lloraba un poco como creo Luis también lo ha comentado a veces, que no me gustaba jugar con personajes femeninos, tonterías de niño, pero en aquella época no vas a ser la niña. Pero Tyris tenía mucho encanto, no solo por las mega magias de fuego que tenía, que eran chulísimas, eran las mejores del juego, sino que estaba hasta muy bien, la veías ahí cuando se giraba y tenía las curvitas bien diseñadas. Estaba buena, estaba buena. A ver, de cara no tenía cara, era una cara indefinida, pero bueno, parecía un poco como una caperucita sin cara, pero entonces igual, la ponías de espaldas y te servía. Yo no es que no me cogiera a las tías, no era adverso eso, pero habiendo tíos para elegir siempre me van a coger al tío, obviamente. Pero no era por, a ver, quiero decir, que si en un juego tenía una tía, pues no me molestaba, ¿sabes? A mí me llegaba a molestar algunos juegos. En Golden Axe, a ver, no te digo que me atrajera sexualmente, porque tenía una edad muy pequeñita, pero me gustaba, me gustaba, o sea, después de Gilius, que era mi preferido, no tenía ninguna duda en si no podía coger Gilius, Axe se quedaba en el banquillo. Yo me cogía a la chica, no sé, era bastante rápida, tenía unas patadas que estaban muy bien, tenía... En definitiva era más todoterreno. El Axe, de verdad, va muy mal, la Mega Drive va muy mal, lucha muy mal. Parece que la espada sea una aguja la de él, no sé, no pega bien. Y las magias tampoco son nada del otro mundo, las de Gilius son unos rayitos que tampoco son demasiado, pero bueno, pero... Pero dan el pego y con los hachazos que da, pues ya no sirve. Y las de Tyrese, es que tiene unas magias de fuego que las últimas, la última de todo, que es el... Parece el dragón de bola de Drac, otra vez, parece que invocará a Dracxeron. Sí, 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 sí. Ahí con las siete bolas y pega ahí un flameado que los deja todos, que ni el flameado de Mou. El flameado de Mou, qué bueno. Sí, 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 sí. Pues fíjate tú, el de Mega Drive salió... En Japón salió el mismo año, en Japón salió el mismo año, estoy viendo. Que salió en el 89 también, o sea, que le hicieron rápido, ¿sabes? Sí, sí, sí. En Europa pone que en el 90, pero no sabes si fue el 90, el 91... Depende del país también, como siempre. Pero bueno, en el 91... En el 90 no lo jugué yo, eso te lo puedo asegurar, el de Mega Drive. Por lo menos fue en el 91, porque en el 90 creo que yo no conocía ni la Mega Drive, ¿sabes? Porque no había salido en España... Es lo que te iba a decir, envió la Mega Drive que me llegó a mí en marzo del 91, y el chaval que la tenía antes que yo, ya tenía el Golden Axe. O sea, era uno de los juegos que había llegado casi. Cuando se lanzó la Mega Drive en España, probablemente fue con... Casi, casi, Golden Axe sería de los primeros juegos que salieron. Claro, lo que te decía a la chica, a Tyris Thunderflair... ¿Cómo se llama? Tyris Flair o... En la recreativa es que no quería gastar el dinero, pero claro, pero en la consola ya no tenía problemas, sí que la cogí muchas más veces en la Mega Drive, ¿sabes? Como no te jugabas nada, que era gratis, ¿sabes? Sí, sí, exacto. Es como en la Street Fighter, que en la recreativa siempre queda en río blanca, pero luego en la Super Nintendo pues ya podías decir, ostia, a mí me puedo coger a todo el que me dé la gana, y ya es cuando ya aprendí a jugar con los otros sin miedo. Pues aquí más o menos era lo mismo. Y sí, yo recuerdo que mira, que el de Mega Drive, pues cuando lo jugué, pues fue cuando tenía la Mega Drive, y me lo dejó el Peke. O sea, siempre hablamos del Peke, que por cierto, que dice que ya se siente parte del podcast, lo ha dicho en un comentario en YouTube. Pero es verdad, me lo dejó él, el de Mega Drive. Me lo dejó el de Mega Drive, y precisamente me lo regaló hace poco también. El mismo, el mismo. Qué pañazo. El mismo cartucho que de esa época que me dejó. Y cuando me dejó decía, ostia, es que en ese momento yo no había diferencias entre el de Mega Drive y el de recreativa, ¿eh? Yo tampoco. A ver, si lo ponías uno... Hombre, hoy día es muy fácil ponerlo uno al lado del otro, ¿sabes? Es muy facilito ponerlo uno al lado del otro y ver, ostia, pues ese árbol no es igual. Pues este otro. Pues el control aquí tiene un pelín más dinero. Pero no, es que en ese momento parecía Pixel Perfect, tío. Yo las primeras veces que ya recuerdo seguro haber visto la recreativa en MAME, tampoco notaba mucha diferencia hasta que te lo pones a comparar una partida luego a la otra y dices, sí, es verdad, no sale... Hay menos sangre, bueno, hay censura, no hay... No desaparecen los... En Mega Drive desaparecen los cadáveres, que en la recreativa no. O sea, obviamente la recreativa es más potente, tiene más detallitos en los fondos. Sí, 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 sí. Pero está muy bien la versión de Mega Drive, da el pego. Era una versión que en aquellos momentos sí que llevaba... La frase esta de traerte la recreativa a casa no te decepcionaba con este juego. Con este juego tenías la sensación de que te habías llevado una recreativa a casa, desde luego. Sí, se lo curraron más que el de Master System. Porque el de Master System es otro que jugué... Lo jugué después, eh, el de Master System que el de Mega Drive. A mí yo siempre le he dicho que aun teniendo Mega Drive y todo, a mí me gusta mucho probar siempre versiones inferiores. O sea, tenía ese nivel de friquismo que decía, hostia, quiero probarlo por curiosidad. Me pasaba con todos los juegos. Y así que muchos decían, hostia, pues este está muy bien de Master System. Como el Street for Rage, que lo hemos dicho muchas veces, el Street for Rage de Master System para mí el único defecto que tiene es que no tiene dos players. Porque el juego es buenísimo, el Street for Rage de Master System. Claro, lo comparas con el de Mega Drive y dices, joder, pues... No, pero... Es que incluso es muy bueno, que tiene buenos gráficos, se controla genial. Todo genial. Pero el Golden Axe de Master System, tío... Es que el control... Yo lo veo mal. Claro, la gente que solo tuvo ese en su casa, pues dirá, hostia, pues yo lo disfruté. Pues claro que lo disfrutaste. Pero... Es que se movían lentos, se movían... Tenían frame skip. O sea, el muñeco iba plap, 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 plap... A golpes para adelante, para los lados. Y luego lo peor de todo, que solo te podías elegir Axe. Sí, sí, exactamente. Solo elegía las magias. Elegías Axe y querías con la magia del enano. Con la magia del abuelo de la chica del Conan. Exacto. Pero ya está. Pero siempre era él. Yo el de Master System lo... En Master System no, por descontado. Me lo jugué emulado en la GP32. Cuando aún no movía al principio el emulador de Mega Drive. O no había emulador de Mega Drive. Pues... Para quitarme el monillo de Golden Axe portátil. Y... A ver... Ya leía que tenía muy mala fama. Pero en aquel momento me dio el pego. Es lo que decís. Pues alguien que solo tuviera la Master... Si no tienes otra cosa... Te podías llegar a servir como juego. Pero... Como conversión... Como conversión... Pues dejaba... Dejaba cosillas. Yo creo... Yo creo que es que ni siquiera como conversión. Yo ya te digo... Yo eso es lo obvio. Yo te estoy hablando como... Mi opinión como juego. O sea, como juego me parecía ni una caca. Ya ni siquiera con necesidad de compararlo. O sea, es que lo veía... Pero claro. Si luego ya lo comparabas. O sea, Sega fue muy Rakana con ese juego. Podría haber... Haber metido todos los muñecos. Aunque hubiera sido... Solo un skin. Aunque se hubieran comportado igual entre ellos. Pero por lo menos ya te hubieran engañado un poquito. ¿Sabes? Ya era otra cosa. Que podía haber metido... Como... Como tampoco vas a jugar a dobles. Porque no te vamos a dejar en Master System. Para qué. Para qué te quedarte con las ganas de imaginártelo. Tú solo tienes aquí a uno. Al Conan. Y punto. Y ya está, ya está. Que por cierto aquí se llama de otra forma ¿no? En Master System. No se llama Max Battles. Es verdad. Es verdad, tío. Era, era, era. Tariq. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Pero sí que es verdad que tenía otro nombre. Sí, sí, sí. Tariq creo que es. Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿eh? Y el principio y el final. El final seguro. Que lo he visto por Youtube. Esto sí que... Sale sentado en un trono. En una imagen clavada al final de la... O al principio, al final de las películas de Conan. O sea, es una casi, casi digitalización encubierta de la película. Está inspiradísimo. Eso nadie, eso nadie lo dudó, tío. Es que es. Sí, sí, sí. Pero es un final, es un exclusivo de esta versión. No, no, no salen, no salen las demás. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya le pusieron, ya le pusieron por lo menos algo exclusivo ¿no? Qué joder. Sí, sí, sí. Le pusieron el nombre, el Tariq, y el principio y el final, y lo demás, pues ya. Eso que no es él, es el hijo, como en el... Como en el... Como en el... Como en el de Shadowlands. Sí, exacto. Y... Pero es que, claro, yo había jugado al de... Cuando ya jugué al de Master System, y al de Megadeth, yo ya había jugado al de Spectrum. Wow. El de Spectrum, es que, es que a ver, el de Spectrum ahí, en su día, fíjate, en su día a mí me pareció una mierda, tío. Fue, fue, fue... No supe apreciarlo, tío, no supe apreciarlo porque yo lo vi... Porque ya habías visto las versiones super... No. No, solo había jugado al de Recreativa. Ya, pero... Y lo vi, y dije, hostia, los gráficos son muy malos, no me gusta, no me gusta, es muy feo, es muy feo. Pero hoy día lo ves y dices, hostia, es que los gráficos no son tan malos, tío, son... Además tienen un montón de color. No, probablemente... Probablemente tendrá más el... Más mérito, ¿no? De lo que parecía en su día, ¿no? Y aparte del mérito, aparte del mérito, es que es... Es que el juego es super rápido y funciona super bien, tío, va super fluido. Puedes jugar a dobles, están los tres muñecos. Hombre, pues eso ya... Cosa que no tenía el de Master System. Y ya te digo, la jugabilidad muy buena, muy fluido, eh. Pero en su día, mira, en su día también le... Jugaba mucho en su contra lo que siempre le ha pasado con los beatemas en los ordenadores, en los micro ordenadores. Que solo tenía un botón de acción. El tema del botón, ¿no? Entonces, claro... Bueno, este tenía dos. Uno de acción y otro de magia. Sería la bala espaciadora, a lo mejor... Claro, el que tú quisieras elegir, el que tú quisieras elegir. Se podían elegir... Pero claro, si querías saltar tenías que darle al de arriba, al mover el muñeco para arriba. La Q, por ejemplo, que era lo típico QAOP. Y darle al de disparo a la vez, lo típico. Si quieres saltar tienes que darle al de disparo y al de arriba a la vez. Y eso era una mierda. Eso para mí lo jodía. Y yo creo que fue por eso, por lo que no me... No le di tanto la oportunidad, ¿sabes? A lo mejor hubiera tenido... Ahora que claro, con QAOP tú no puedes jugar bien con dos botones. Y en esa época no se nos habría ocurrido nunca usar el WASP que se usa para hoy día. Las teclas de W, A, A, S, D, A, S, F, A, S, D, A, S, D. W, A, S, D. Esas teclas hubiera sido ideal usar esas y luego otras dos de cualquier otro lado como botón y disparo. ¿Pero te puedes jugar con esas teclas? Yo aún cuando me pongo un juego en el teclado me pongo QAOP. Hubiera... En esa época no se me ocurrió nunca eso. Pero si tengo que jugar a un juego... O sea, a ver... A este, por ejemplo, hubiera preferido jugarlo así que con solo un botón, ¿sabes? Yo es que soy muy tradicional. Bueno, juego muy poquito al PC, pero cuando juego algo aún me pongo el QAOP y la espaciadora si puedo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Es que están todos así. Como están todos así diseñados no se da el caso. Si por lo menos tuvieran dado la oportunidad... Pero yo hubiera preferido eso. O yo qué sé. O por lo menos un mando y en vez de usar el botón del mando usar dos botones del teclado. Pero tenían la manía esa de hacerlos así. Y yo creo que eso fue lo que más jugó en su contra. Porque el juego era bueno, ¿eh? El juego era bueno. Y he visto el CPC y el CPC es lo típico. Tiene más color, pero es más lento. Es más lento y no sé. Y los otros ordenadores. He visto el de Commodore 64 en imágenes. A ver, no está mal tampoco. Pero tampoco lo he jugado. No sé cómo responde, ¿sabes? Tiene mala fama, pero no. Yo tampoco lo he probado demasiado. No tiene buena fama. No sé si decían que solo había un personaje cada vez en pantalla o alguna historia de estas. No estoy seguro si era esta versión. Lo típico que a lo mejor lo jugabas en su día ni te da más cuenta de eso, ¿sabes? En su día a lo mejor ni te fijabas en eso. Pero también recuerdo el de la Wonderswan. Que lo probé y dije, hostia, digo, esto está muy bien. El de la Wonderswan está bastante bien. Está bastante bien. Es una mez... A ver, espera. En gráficos está medio camino entre el de Master System y el de Mega Drive. Pero... Moviéndose bien, claro. Moviéndose... Me refiero a los gráficos estáticos. Sí, sí. Otro que lo probé en la GP32. Eso que el emulador de Wonderswan iba así, así. Pero... Bueno, iba bien. Bueno, al menos este juego iba bien. Está muy bien. Y el de PC Engine lo he visto también. No lo he jugado. Pero es que sí me da la gana de jugar un poco la mierda gráfico que tiene. Y no. La música muy buena. Pero es que lo he moverse y dices, hostia, esto no tiene que jugarse bien. ¿Para qué? ¿Para qué ya hemos jugado a muchas versiones de Wonderswan? O sea, que si alguien lo ha jugado quiere contar algo. Pero claro, al final ya dices, hostia, pues ya he jugado al de Mega Drive que probablemente es la mejor versión. He jugado al de Recreativa. Tengo el de Recreativa para jugar con Wonderswan. Pues no es por friquismo, no sé. Tal vez Game Boy Advance es una versión que... El de Game Boy Advance, el de uno de los SEGA Smash Packs aquellos que había. Sí, no sé, sí. Ese llevaba el Gold de Maxe y el Echo de Dolphin. El Echo de Dolphin. Y no recuerdo cuál era el otro. No recuerdo cuál era el otro. No era el de Comic... No, Comicstown salió aparte. No, no, no. Salió suelto. Afterburner, Super Hang on, Jotrun era el otro. Y este no sé si venía el Space Harrier, ¿puede ser? No, el Space Harrier iba con los otros. Iba con los otros. Iba con los otros. Era con los otros cuatro. Echo de Dolphin, Golden Axe... Ah, no me acuerdo ahora tampoco cuál era el otro. Qué rabia. Pero vamos a averiguarlo. Sí, pero vamos, que... Yo creo que la... Me parece que el mejor juego de esta era el... El... El Golden Axe de... De esta compilación. O al menos... Ah, coño. Echo de Dolphin, Golden Axe y Sonic Spinball. Sonic Spinball. No hay duda de que el mejor era Golden Axe. Hostia. No era mala versión. No era mala versión. Claro, que si lo juegas... Hostia, pues tiene poca resolución. Pero a mí me parecía buena versión, eh. Sí, sí. Tal vez se... Yo lo que él me dio la sensación... No lo he jugado en una Game Boy Advance de verdad. Lo he jugado en una Bingo. Me dio la sensación que estaba muy... Muy zumeado. Como que se veía muy de cerca. Claro, claro. Como pasa también en el Final Fight de Game Boy Advance. A lo mejor pues lo tienes todo... Está más pensado para jugar en esa pantalla portátil y obviamente pues... Para verlo en una pantalla pequeñita pues hacen personajes a lo mejor un poquito más grandes y... El Final Fight de Game Boy Advance que no me cansaré de decir que es el Final Fight de Super Nintendo pero con los errores arreglados. Aunque la gente diga, es como el de Recreativa, no. Es el de Super Nintendo pero con los errores arreglados. Hombre, es que arreglar los errores de Super Nintendo es mucho ya, eh. A ver, el de Super Nintendo estaba muy bien, tío. El de Super Nintendo le faltaba el personaje de Wii, le faltaban algunos detalles gráficos, le faltaba un nivel, pero lo que era jugablemente el juego era perfecto. Le faltaban... Le faltaban... Para mí le faltaban... Y en este sí que lo noté mucho desde el 22 personajes en pantalla. En el Final... Bueno, claro. Eso le pasa a prácticamente cualquier... Y en el de Game Boy Advance lo puedo entender porque es eso porque se ve zumeado otra vez. Pero en el de Super Nintendo estaban muy vacíos los escenarios. No estaban más vacíos porque los personajes eran grandes, efectivamente. Pero... Pero no... Me parece que no había más de tres enemigos en pantalla. Era tu personaje y tres. Creo que eran cuatro en pantalla en todo momento. O a lo mejor cuatro enemigos y tu personaje. Pero yo diría que eran tres. Y en realidad tampoco suponía ningún problema eso. Es lo que te digo. En la mayoría de beatmaps conversionados te ponían... Mientras no te dejen uno solo... Pero eso era un problema menor. Tal vez sabes que Mega Drive me tiene mal acostumbrado, pero Street of Rage... De salida tenías muchos. Bueno, Street of Rage es el Street of Rage, pero... Y Golden Axe también te ponía mucha cosa en pantalla. Hay que reconocérselo entre bestias, las monturas, los enemigos pequeños... O sea, los enemigos que eran... Los jefes normalmente venían acompañados de... También de enemigos pequeños y... Y si estabas jugando a dobles salía lo mismo. A veces incluso doblaba algún enemigo. Era... No sé, era... Tanto Golden Axe como Street of Rage en Mega Drive... Bueno, puede ser una de las ventajas de... A lo mejor de... Pero eso es cuestión de programación, porque... A ver... Que lo programe bien o lo programe mal. Eso que lo programaron bien y punto, ¿sabes? Sí, yo no digo que puede... O sea, ahora no tengo en mente algún beat em up de Super Nintendo... Probablemente tenga... No tenga más... El Final Fight 3 dirías, por ejemplo. Tiene bastante más... Claro. El Rival Truth también, que además de ser a dobles... También te salen bastante enemigos. Sí. Y muchas cosas en movimiento. Pero bueno, pero eso no es la cuestión. Pero bueno, pero tampoco era... A ver, quiero decir, aún con su limitación de personajes... No me parecía... ¿No? Jugablemente yo lo veía bien el Final Fight de Super Nintendo, ¿sabes? Que si le hubieran puesto a Wii, le hubieran puesto a... A Wii y a dos playas, ya está. No te voy a decir ni el nivel que le falta. Los dos jugadores. Ni las cabinas ni las. Si le ponen los jugadores y a Wii... Yo creo que la gente no se hubiera quejado de ese juego. Yo incluso te digo... Hasta... Hasta se le hubiera perdonado que faltara un personaje... Si te hubieran dejado los players a la vez. Pero es una... Era... Dolía, dolía. En una Super Nintendo te esperabas que pudieras jugar a... Te duele, te duele. Te duele en el Street for Rage de Master System. No te digo nada ahí, ¿sabes? Exacto. En una Super Nintendo y decías... Hostia, la recreativa de moda y... Ah, que... O sea, en eso sí que ves... No te llevas la recreativa a casa ya al momento. Cuando ves que solo tienes que jugar solo. Bueno. Y es eso. Y luego Golden Axe. Luego, pues nada, volvemos a Golden Axe. Que sí, está la versión de Game Boy Advance, que no es una mala versión. Yo no veo una mala versión. Sobre todo comparada con el... Con otros juegos de Mega Drive. Pero bueno. El... También había uno... Una versión que hicieron para Play 2. El del SEGA AGSS. Que lo hicieron... SEGA AGES. Que lo hicieron... Que lo hicieron poligonal. Madre mía. Qué cosa más fea, tío. Es muy fea. Cuando lo probé digo... ¿Pero esto qué es? Es que no detecta bien... No sé. No se maneja bien. No se maneja bien. Le pegas a los malos y dices... Hostia, no, no. Le estoy dando y no le estoy dando. Y ahora no le he dado y le he dado. Cosas raras, tío. Era incómodo de jugar y feo de ver también. ¿Sabes? Qué pena. Qué pena. Un juego tan bueno hacer una versión así. Pero bueno. Pues fíjate. Es una pena porque los run que sacaron... Que eran 3D también. Aparte de que el coche era feo. Es más jugable. Era mucho más fiel. Es la verdad. No estaba mal del todo. Pero este... Joder. Era... No sé. Y bueno. Y además versiones para más ordenables también. Pero tampoco... Lo voy a mencionar porque... Bueno, la amiga tenía muy buena fama. Yo, por curiosidad, yo conocí el juego de oídas. Lo conocí de oídas por la versión de la amiga. De oídas. De oídas y nunca mejor dicho, eh. Sí, sí, sí. Porque es que yo tenía de pequeñito unos vecinos que tenían el cómodo de la amiga. Pero yo era pequeñito. Yo tendría, no sé, 6, 7 años. No sé qué edad tendría. Hombre, si es del 89, pues tendría ya 10 años o así. 10, 11 años. Pero... Y los vecinos tendrían ya 16, 17 o 18. Ya eran mayores. No tenía trato con ellos salvo saludarlos por la escalera. Pero... Vamos, ellos se juntaban con amigos y se pegaban unas timbas ahí a la amiga impresionantes. Y yo siempre oía la musiquita... Bueno, les oía o jugar a fútbol, que vengan gritando goles. O la musiquita de dos juegos, que una era la musiquita de Robocop. Es que era clavada ahí a la peli de Robocop. Ya sabía que estaban jugando a Robocop. Y otra era una música así tipo épica. Que... Se me metió en la cabeza sin saber de qué... Solo sabiendo que era un videojuego. No sabía de qué era. Y cuando... Años más tarde. A lo mejor un año y medio o dos más tarde. Me... Me dejaron por primera vez el Golden Axe en Mega Drive. Y... Y escuché esa música. Y dije, coño. El juego de los vecinos. Ya ves, eh. Que hay música, joder. No te invitaron nunca, eh. No, no. A ver, tampoco. No es que no me invitaron. No sé. Yo era un criajo muy pequeño. Mucho más pequeño que ellos. No. Yo los veía como unos... No los veía como... Como un... Como muy mayores, ¿no? Un vecino amigo. Yo los veía muy mayores, ¿no? Tampoco les iba a decir de jugar, pero... Pero a veces ahí, cuando les sabía gritar gol y no sé qué. Me daban ganas ahí de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú dirías... Esa música me suena a un juego copiado de Conan. Jajaja. Sí, no sé. No sé por qué. Vamos, era una música que es que se te mete en la cabecilla y está muy bien. Y luego la versión de Amiga, yo la he visto y es... Bueno, es una versión... Tiene un marcador bastante grande en pantalla, esto que hacían los ordenadores para cubrir, ¿no? El tema de resolución y... Pero bueno, es una versión... No es la de Mega Drive, pero... 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 Está bastante cerca. No... No está mal. Es una versión buena. Al menos es la... La sensación que me da. A mí no había... Y bueno, pues... Hasta aquí Golden Axe... Golden Axel 1. Sí, sí. Después, ¿qué vino? Después vino el Golden Axe... El Golden Axe 2. El 2. Golden Axe 2. Golden Axe 2. Golden Axe 2 que solo salió para Mega Drive directamente. Sí, sí, sí. Era... Yo siempre he dicho que para mí es casi, casi un... Un... Un DLC, entre comillas. Una expansión de... Del primer Golden Axe. Lo veo... Poco trabajado. Pero... Lo ves poco, poco trabajado. Sí, lo veo... Que está bien. O sea, efectivamente, si te gusta Golden Axe, te va a gustar el 2. Pero... No tiene demasiadas novedades, por no decir que muy poquitas. Se ven como todo muy reciclado. No... Los personajes son los mismos. Les cambian un poquito la ropa. Los tapan un poco. Parece que ha habido un poco de censura. Sí, sí. Y... Y no sé. Las magias cambiando el sistema de magias con el tema aquel de los libritos en vez de los enanos con... Los enanos míticos del 1 que les pegabas la patada y te robaban a... Sí, sí. Porque primero te intentaban robar las pociones y los pollos y demás. Aquí hay una especie de magos que incluso son enemigos. Te llegan a disparar y tú les puedes quitar un libro. Pero luego todo es muy parecido. Los enemigos son... Son parecidos. Tanto los normales como los enemigos finales, grandes. En vez de ser un calvo, pues ahora es un ciervo. Pero es un ciervo que tiene una maza igual que el martillo que tiene el calvo del bigote de gigante del primero. Y yo prefiero un calvo de bigote que un ciervo. Esto va a quedar muy mal, ¿no? Pero... No sé. No sé cómo... Edita, corta. No, no, pero... Esto es culpa del ciervo. El calvo con bigote, el calvo con bigote. Sí, sí, sí. No sé. A mí me gustaban más los enemigos del 1. Con armaduras, con... No sé. Los del 2. Mucho ciervo. Gigante. Y... No sé. No... Está bien, pero... Para mí pierdo un poquito de carisma. Y sobre todo... Es que yo para mí son sagas que ya sé que para otra gente no. Pero para mí va muy de la mano de la saga Street of Rage. La saga Street of Rage. Joder, joder. ¿De la mano por qué? Si me tengo que meter la pullita. Y... Y entre Golden Axe 1 y Golden Axe 2 no... No hay ni mucho menos la diferencia que hay entre Street of Rage 1 y 2. No van de la mano. No van de la mano. Son bitemas de SEGA. Ya está. Ya está. Hasta ahí. Y en el Mega Games 2 van juntos. O sea que eso... Eso hace que ya sean más parientes todavía. No, pero bueno. Salvo ese tema. No sé. Que veo que no he visto una evolución de segunda parte. Eso es verdad. Eso es verdad. Como podían haber hecho... Mucho reciclado. Pero a mí yo siempre he tenido la opinión de que si los coges por separado, para mí el 2 es mejor que el primero. A mí me gusta más. Yo creo que su jugabilidad es el más agradecido. Esa es la sensación que yo tengo siempre con ese juego. Es que no le veo yo diferencias de jugabilidad. No sé. Yo le veo... Muy sutil, ¿sabes? Pero le veo... No sé, lo veo... No sé, no sé. No sé, tío. No sé, pero a mí me gusta... No sé. Yo disfruto más jugándolo que el 1. Y eso es que sí que es verdad que lo noto. Es como más barato. Es como más barato porque le pasa lo mismo que a los Final Fight de Super Nintendo. Que tú ves el Final Fight 2, el Final Fight 3 y dices, hostia, jugablemente es mucho mejor que el 1. Sí. Y que incluso el de Recreativa, que incluso el de Recreativa, porque tiene un montón de movimientos, se mueve más rápido, más fluido. Pero claro, sigues viéndolo barato. Yo creo que es cosa también de los diseños. O sea, no es lo mismo a lo mejor los diseños para la Recreativa, cómo se lo curaron todo y luego pasarla a Mega Drive, que no esté directamente para Mega Drive. Es que podría ser... Este recuerda, pues como la fase extra precisamente que tiene en Mega Drive, el Golden Axe 1 que tiene al final... La última fase no está en la Recreativa, solo está en Mega Drive. Sí, sí, sí. Pues es una fase un poquito sin... Que esa fase precisamente no tiene tampoco mucho carisma en Mega Drive. Es verdad, se nota. Una sala con cuatro agujeros que tienes que saltar y luego ya el combate final. Sí, sí, sí. Y pues en este tal vez sea eso. O sea, otra vez es un pueblo, una cueva... Hay una cueva de fuego con un fondo bastante resultón, de lava de fuego en el 2 recuerdo, pero salvo eso, no sé, tiene alguna música que está bien, pero no todas como en el 1. Le falta así tal vez un poco de carisma, un poco de personalidad, más trabajo en el diseño a lo mejor. Claro, claro. No se lo curraban tanto, es que es eso. Es exactamente... Para mí es exactamente lo mismo que con el Final Fight, lo que he dicho, igual. Pero jugablemente sí que te... O sea, yo no te llegaría a decir que lo prefiero al 1 como dices tú, pero yo lo encuentro muy parecido. O sea, en mi sentido, si te gusta jugar al Golden Axe 1, te va a gustar jugar al 2, sin duda. Cosa que ya no comparto con el 3. Mmm, y esto ya sé que sois, creo, mayoría los que... Bueno, 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 el 2, el 2, antes de decir que el 2 solo salió para Mega Drive. Sí, es un exclusivo. Luego se ha reeditado en otro sistema, pero bueno, ya es emulado el de Mega Drive, es el mismo el de Mega Drive. Sí, 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 como versiones exclusivas, no tuvo versión de Arcade ni de 8 bits en su día, ni otras versiones exactamente. Para Arcade hubo otro, que es el que se considera el Golden Axe 2 de Arcade. Exactamente. El de Revenge of the Other. Bueno, The Other, no hace falta ni decirlo, es el malo, malísimo de este juego. El que tiene la hacha dorada. El de la hacha dorada. ¿Por qué se llama este juego Golden Axe? No sé, es una cosa curiosa, ¿no? Porque en el fondo, en japonés, por lo visto, no se llama Golden Axe. Bueno, sí, porque ponen los kanjis y luego ponían Golden Axe en inglés, ¿no? Debajo, pero la traducción literal es hacha de batalla o hacha de combate o algo así. Y no sé, y luego, el hacha dorada, según teoría, según el argumento, era el arma, ¿no? El arma especial que había robado el malo o malote, el de Tader, y que gracias a eso era el maloso de turno, ¿no? Que luego siempre se ha dicho que hay gente que dice, no, 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 es que el hacha dorada es la que lleva Gilius. Claro, porque tú ves la recreativa y Gilius lleva un hacha dorada. Yo, como lo conocí el juego más en Mega Drive, ya directamente no sabía de por qué se llamaba Golden Axe, porque no hay hachas doradas en los juegos. Igual es la intención de ellos, es que se fuera el hacha dorada realmente. Pero luego ya cuando sacaron el Mega Drive y adoptaron ya completamente el argumento de que era el hacha que tenía el malo, el Mega Drive... ¿Eh? Tiene pinta, tiene pinta de eso. Sí, 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 es que en Mega Drive, y luego en Mega Drive el hacha de Gilius es gris, y está claro que eso no es un problema de paletas ni de limitación ni nada de eso, de Mega Drive. O sea, eso es porque lo han puesto con esa intención. Sí, sí, yo en mi blog hice mis divagaciones sobre el tema y la gente lo discutimos un poco en los comentarios, pero no sé, nadie tiene la explicación oficial. Y en cartuchos de la Mega, que entre la gente y lo vea. O sea, es que es... Ahí también estuve escribiendo yo divagando por ahí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero eso solo se sabrá seguramente si se pudiera preguntar a alguno de los programadores originales. Lo que se sabe muchas veces que es la propia SEGA, ya SEGA Japón te va a contar una cosa, SEGA América otra, los que hicieron el de recreativa te van a contar una cosa y los que hicieron otra, otra. O sea, en SEGA no hay nunca... Siempre están a la gresca todos. Sí, sí, nunca tienes una única versión ahí oficial canon. Sí, 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 es verdad, sí, sí, eso es el problema. Y es curioso porque lo que decimos del hacha dorada que sería el hacha del malo, ni siquiera en la recreativa el hacha del malo es dorada. Sí, 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 claro, claro, sí, 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 sí. El hacha es como verdosa o... Es un argumento que se adoptó al final más para el de la consola. Que fue cuando se la quitaron a Yili. O marrón, ¿no? En la recreativa no estaba pensando... La verde es la del último malo de Mega Drive. Pero bueno, que sí, que sí, que no es una hacha dorada. La única hacha dorada es la de Gilius y entonces... No sé, tiene pinta de... O que dijeron, le llamamos Golden Axe, ¿por qué? Pues porque... Que le pusieron el título después de programar el juego, a lo mejor. Porque mira, tenemos un tío que tiene la hacha dorada y parece que hace el carismático, ¿no? Sí, 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 sí. No sé. Una buena historia, una historia desde luego. Y bueno, el de área recreativa es lo mismo también, un beat de map, pero mucho más a lo grande. Mucho más boa. Con un montón de muñecos enormes. El... ¿Te refieres ya al...? Al de Adder, sí, claro, sí, sí. Sí, 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 sí. Este... Yo no lo conocí nunca en recreativa y... Lo he conocido muy tarde. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Yo creo que la primera vez que oí hablar de él fue al amigo José Andrés, de Extreme Retro. Sí, sí. Alguna entrada de él y... Bueno, un saludo para él, por supuesto, si nos ve. Y... Y nada, y a partir de ahí... No verá, no verá, pero no comentará. No comentará antes. No comentará antes. No lo tiene que descargar, por eso. Comentará antes. Comentará antes. Aquí pues era visionando, ya estáis. Y no tiene nada. Visionando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Es impresionante. Los gráficos son buenísimos. Es un juego que dices, ¿por qué no salió en Saturn? Lo dice todo el mundo. Es que dicen, ¿por qué salió el Golden Axe Duel? Que ya hablaremos. En Saturn. Y no salió esto que hubiera gustado a todo el mundo. Yo incluso digo, ¿por qué no salió en... Por soñar. Yo soy soñador. ¿Por qué no salió en el 32X? Que hasta me hubiera hecho comprarlo. Yo no sé si hubiera llegado a poder mover el 32X este juego. Creo que por hardware sí. Un poquito. Recortar un poquito y ya está. Yo creo que por hardware el System 32 no era tan imposible para el 32X. Pero bueno. Pero sí, sí, sí. Este juego no se ha reeditado después. No. No, no, no. Sigue, ¿no? A día de hoy sigue sin salir. Claro. Es que SEGA, no sé. SEGA hace cosas muy raras. Tiene un montón de juegos... Y con este no debería tener problemas de derechos. Esto es una franquicia de ellos. Totalmente de ellos. Es que... Es que no sé, es que no sé. Yo no lo entiendo, de verdad. No sé, no sé. Hace cosas SEGA que no tienen sentido. Como lo que decíamos de Master System, como si no existiera para ellos. Sí, sí, sí. Te ponen alguno de Master System, pero por ejemplo... Mira, luego me hace Warrier también. Ahora lo comentaremos también. Ese sí es de Master System y ese lo han puesto en algún pack, pero porque es distinto. Si no... Y bueno, esto es lo que te digo. Este yo en Recreativa nada. Este siempre en Emuladores. En Emuladores. Este no lo llega a ver en Recreativa nunca. Y este en Emuladores le ha costado moverlo, eh. Yo tengo en alguna plataforma que en el MAME aún le rasca el... Sí, 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 sí. Esto es de que se mueve a trompiconcillos, pero ya flip, no sé, tiene... Vuelve a tener unas magias muy espectaculares. Es que las magias es una de las señas de identidad de estos juegos. Y siendo el primero, pues, jugabas, por ejemplo, con la chica, con Tyris, para ver todas las magias. Porque no es aquello de decir que una magia más potente, pues, quita más vida, pero es el mismo gráfico, ¿no? Es que si un personaje tiene siete niveles de magia, a lo mejor tiene seis, visualmente, seis o siete magias distintas. Con una águila de fuego, otra un dragón de fuego. Y aquí también había una especie de calavera de soldado que tiraba un veneno. No sé, había muchas magias muy guapas, verdaderamente muy... Y tenía efectos también de profundidad, ¿no? De que cambiaba la perspectiva, ibas hacia el fondo de la pantalla en algunas... Sí, sí, sí. Y aquí Ash Butler ya sí que se me da... Ya era Conan. Pero no era Axe, aquí ya era un pariente. Ah, era el hijo, este era el hijo. No lo sé si era un pariente, no lo sé. No sé cómo sea, no sé cómo sea. Este sí que es Conan. Sí, 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 visualmente, ya con el pelo largo ahí también. Estoy mirando una foto, pone Stern, Spern, no sé, algo así, Sperma o algo así. Pero este es que es Conan. O sea, a ver, es el Axe Butler, pero en Conan. Es el, pero más Conanizado todavía. Con una espada más parecida, con la coronica que tiene arriba y todo, todo igual. Sí, 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 sí. Es decir, no conozco a los tres, no sé si es su hijo o su nieto o cómo que es, pero es... Es que el único que repite, aparte de Stader, es Gilius. Que aparte no es directamente controlable, que lo haya jugado a la espalda del gigante. Sí, sí, es verdad, es verdad, eh. Ya ves, qué tontería, tío, es más fuerte que ninguno. Pero ya estaba mayor, ¿no? O algo así. Es muy curioso, es muy curioso eso de que vaya ahí en plan de... Tiene historia, no sé si incluso José Andrés ahora... Buah, estoy hablando de memoria, creo que lo explicaba en Xtreme Retro, ya lo buscaremos. En plan el bebé del Captain Commando, va. Sí, 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 sí. Muy buena, muy buena la analogía, sí, sí. Y luego, aparte que podía jugar cuatro también, claro, que eso lo han añadido más en la saga. Yo he escuchado, no lo vi nunca en el creativo, pero he escuchado a veces hablar de él y decían que era un mueble muy espectacular. También con pantalla de estas grandes, que no sé si esos que te podías sentar en algunos sitios con banquito y todo. No sé, la gente habla muy bien de este arcade, de quien lo pudo probar y por la calidad que tiene solo emulado ya. Me imagino que en vivo debía ser la hostia. No sé, no sé, no entiendo SEGA, de verdad, no entiendo cómo le da más cancha a todo esto, no sé. No, no, y más en su día, no sé, en su día era un juego para... En su día era un juego para hacer lo que podía, pero es que hoy día se presta muchísimo a sacar una versión, yo qué sé, o para iOS, que cualquiera tiene potencia, tío. Sí, sí, sí. Cualquiera para todo hoy día tiene potencia, tiene potencia la 3DS, tiene potencia iOS, tiene potencia Android, tiene potencia las consolas, todas tienen potencia. Y este juego de por sí, a unos 15 euros, yo creo que la gente lo compraría. Sí, a ver si algún día se, no sé, o en 3DS o en alguna se anima, o hacer una mini recopilación de Golden Access, poner un par y este, sería... O a lo mejor este les ocupa mucho ya, por poner este al menos, sí, sí, es que estaría muy bien. A mí me motivaría para comprarme una 3DS, señores de SEGA. Sí, a ver si hicieran como lo que han hecho con los otros, con los otros... Con los de Mega Drive, ¿no? Sí, 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 con los de Mega Drive, con los de Recreativa, como el Room y el Spice Harrier y todo eso. Hostia, pues si le pusieran un efecto en el suelo como el de Street for Race, sería alucinante este juego, ¿eh? Podría estar muy bien, sí, sí. Sería una pasada, la verdad. Pero... Igual, igual esos, los que los conversionaban, igual se lo preguntan a SEGA y SEGA le dicen, no, ni de coña, ¿sabes? Que están, no sé, no sé lo que... Ya, a lo mejor tienen algún... No lo sé, esto sí que no lo hemos buscado, pero yo entiendo que no tendrían que tener problema de derechos, salvo que el estudio se lo encargaran a algún CERT y alguna tercera empresa que conserve algún derecho sobre él. Esto tiene más pinta de chapuza de SEGA de las que no sabemos, de haber perdido códigos, que no... Sí, 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 exacto, exacto. Que no otra cosa. Siendo mal pensados... Que lo de los códigos con SEGA es que es... se traerán... Sí, 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 ya no sería la primera vez, ¿no? No recuerdo que otro juego estaba pensando yo el otro día, que dijeron, ¿no? Este juego, este juego, este juego, ¿y por qué no se ha conversionado? Ojo que... Y lo pensé, digo, ostia, y digo, esto es el código. Pero no, tío, es que este juego, este juego, en teoría, en teoría, el estudio que lo hizo es el mismo que hizo el primero. O sea que... Estudio interno, ya no tendrían que tener problemas de... A nivel, a nivel legal no tendrían que tener problemas. Pero bueno, nunca se sabe. Con SEGA nunca se sabe. SEGA M1, ¿sabes? O sea que es... Ya. Por ahí, por ahí. No puede ir por ahí. No sé. Y bueno, luego, el 3 de Mega Drive. El 3 de Mega Drive. El 3 es un juego de estos tapado. De estos que ya salió solo en Japón. En Estados Unidos llegó a lanzarse, pero por el SEGA Channel, por esa especie de internet por cable que tuvieron en Estados Unidos en Mega Drive. Pero, o sea, no llegó a salir ni siquiera en tiendas físico. Como el Mega Man. Aquí en Europa ni lo limos. ¿Cómo pasó con el Mega Man? ¿Mega Man también salió así? Sí, sí, sí. Pero bueno, Mega Man al menos si... Tampoco salió aquí. Pero tuvo... No, digo... No, aquí sí, aquí sí. Claro, que sí que salió aquí el Mega Man, coño. Sí, el Mega Man. Willy, Warzone. Poco, poco, pero salió, sí. Yo no lo vi, eh. Yo en esos días no sabía ni que había salido. Pero sí que sé que era muy europea. Que el Golden S3 se anunció muchísimo en revistas, lo llegaron a analizar y todo, eh. Estaba anunciado. No sé si fue por el mismo motivo, por el fracaso del Mega CD o... Que dijeron... Por el Splatterhouse 3, la versión oficial es que se España o se Europa decidió no traerlo porque ya... Porque, no sé, por las inversiones para intentar... Fracaso del Mega CD y que le den por culo a todos los de Mega Man. Que estamos enfadados, ¿no? No, estamos enfadados. Ya no nos queda presupuesto para traer más juegos. Como era un juego de una tertio, como era un juego de Namco también o algo así. A lo mejor tenían... Yo qué sé, que les costaba más traerlo, pero... Pero no sé, y con Golden Axe Thumb 3... Claro, claro. Esa era una T, pero este... Este no sé, tío, no sé. Sacaron luego alguno más que el Golden Axe 3, no sé. Yo creo que hubiera tenido... Sí, no, no. Va, juego de algunos... Este no sé, parece que no llegaba tampoco a los... Por los criterios de calidad, decían. A mí no me convence, eh. A mí no me gusta. A mí es el Golden Axe que menos me gusta. O sea, de los principales es el que menos me gusta. A mí, a ver... Tiene cosas muy buenas, eh. Tiene cosas muy buenas, eh. Tiene cosas muy buenas y que dices, joder, esto está muy bien. Pero, pero... Por ejemplo, los caminos, ¿no? Tiene varios caminos, exacto. Luego algunas cosas que hay como, yo qué sé, cuando te subes a un carro y vas a una fase móvil o cosas así que eso. No tiene ningún Golden Axe. Sí, sí, sí. Pero... Pero no sé... Tiene más personajes que ninguno para elegir. A la hora de jugar me parece todo mucho más... Lo que decíamos antes del Final Fight y el Golden Axe 2, este me parece gráficamente mucho más... Menos... Con menos ganas hecho que ninguno. Los juegos son muy vacíos, ¿no? Esa es la impresión que me da. Sí, sí, sí. Es todo con tramas hecho con tramas muy pequeñas, tío. Muy... Y los enemigos normales, esos gordetes, son feos. No tienen tampoco carisma, a lo mejor. Me parece muy barato a mí. Me parece mucho más barato que los demás. Tiene muy buenas ideas, pero me parece... No sé, no sé. No lo... No lo he disfrutado yo este juego, ¿eh? No lo... Lo he intentado jugar varias veces. Y con mi sobrino también, que se suman todos los beatemaps. Y no lo disfruto, tío. No lo he disfrutado, la verdad. A mí me gusta. A mí me gusta. No lo puedo criticar porque... Sí, sí, sí. No lo he jugado muy a fondo, pero me gusta. Y no me lo he llegado a pasar, pero... Me gusta ir probando caminos, probando personajes. Me gusta el... El bárbaro este grande que han puesto. Que parece un poco un último guerrero... Megamazado. Y... Y... La Pantera. No sé, me gustan... Me gusta un poquito... Tiene... Tiene cositas que sí, pero... Le reconozco que... Que gráficamente es lo que decimos. Que se ve... Barato. Se ve... No sé. No le pusieron el suficiente cariño para... Para ser Golden Axe 3. Para llevar ese nombre. Para llevar el nombre de Golden Axe tendrían que... No sé, es una franquicia que no... No la cuidaron tanto como... Como deberían en... Al menos en este título tampoco. Pero yo no... Yo lo recomiendo, eh. Para... Sí, sí. Para jugarlo emulado, por supuesto. No para gastar con dinero buscándolo. Claro, claro. Lo pueden, tío. O sea, que cuesta poco. Jugarlo emulado es gratis. O sea, que poco cuesta probarlo y que la gente saque sus opiniones, tío. O sea, que no cuesta nada. Sí, también tiene alguna musiquita que está bien. Creo que el sistema de magias era... Habla de memoria. Creo que el sistema de magias era... Volvía a ser las... No, no estoy seguro si volvían a ser las próximas o los libros, pero... No me acuerdo, tío. No me acuerdo, tío. O podías elegir entre dos sistemas. No, esto era en el dos. Jajajaja. Ay, acabo llego en la cabeza con todos. Pero... Pero, vamos, que... Que estaba bien. No está mal tampoco. Y lo de los caminos lo habíamos visto en el Death of... En el Revenge, en el arcade. Que estamos hablando del Death of the Dead. Y parece como una idea que... Que le atrajeron a... Lo vimos. Lo vi después. Porque primero jugué al 3 y luego jugué a aquel. Yo he leído en foros americanos que había gente que se esperaba que... En su día. Que este 3 hubiera sido la versión... La conversión del arcade del Revenge of the Dead. Sí que es verdad que... Parte de la ambientación sí que se parece. O sea... Tiene una ambientación más parecida a ese que a los otros. Lo que es la ambientación... Sí. Algunas armas... Algunas armas... Alguna construcción que se vea al fondo. Sí. Algún carruaje raro. Sí. Algo raro así que hay. Algo raro, no. Cosillas así sí que hay. Pero algo que no se parece. Pero claro. Mucha diferencia. Sí. Aparte... Ya una Mega Drive con un System... Con la placa que... En la que correa con un System 32 ya... Ya no puede... No puede acercarse. No es lo mismo que con la System 16. Que correa el primer juego. Y encima este ya decimos que... De los tres que hay en Mega Drive... Probablemente es el... Es el menos cuidado a nivel gráfico. Entonces... Es mucha diferencia. Mucha diferencia con el arcade. Para cualquiera que se esperara algo parecido. Que se llevara... Pero han tenido que hacer algo mucho más ambicioso. Para hacerlo más parecido al... 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 Sí. Sí. Y luego... Bueno... Luego también están... Otros Golden Axe... Que son los spin-offs. Sí. En los 8 bits, ¿no? Tanto en Master System como en Game Gear... Tuvimos... Eh... El que he comentado antes. Max Battle quiere ser Link, ¿no? Sí, 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 sí. El primero... El Golden Axe Warrior... Que yo lo veía... Yo lo veía en los catálogos de SEGA... Que veían con la Master System... La hojita al lado... Y pensaba... Hostia... Solo veía una foto... De él ahí en la puerta... Y dije... Hostia... Este juego tiene que poner la tela... Claro... No me imaginaba ni que fuera de eso ni... Yo pensaba que sería un Golden Axe normal... Y... Y este juego es el que he dicho yo antes... Que es uno de los pocos que SEGA incluye... De Master System y los recopilatorios de Mega Drive... Incluyen este y el Phantasy Star... Porque el Phantasy Star tienen que meter la saga... Si no, no lo meterían tampoco el de Master System... Y este lo ponen... Y lo ponen como oculto, ¿sabes? Que tienes que desbloquearlo tras hacer no sé qué mierda... Pero este juego... En su día... En su día 6... Se le dio muy poca... Muy poco... A ver... Se le trató mal a este juego... Se le puntuó mal... Porque decía... No, no... Es que no tiene nada que ver con el Golden Axe... ¿Pero y qué? A ver... El juego es una copia de Zelda... Yo creo que no existe ningún juego... No existe ningún juego... Que sea más copia de Zelda que este... Del primer Zelda... ¿Este es el que se parece al primero o al segundo Zelda? Al primer Zelda... Al primer Zelda... Clavao, clavao al primer Zelda... Pero clavao... Pero vamos... Clavao... Clavao... Pero mejorado... O sea... Este juego es muchísimo mejor que el primer Zelda... Pero mucho, mucho mejor... Habrá gente que me dirá... Ah... Eres un hereje... Pero bueno... Yo he reconocido que el primer Zelda a mí... No me gusta su jugabilidad... O sea... Tiene cosas que luego se pusieron en los Zelda... Como por ejemplo... En el Zelda de NES... Tú cuando disparas... O sea... Cuando pegas con la espada... Va recta para adelante... Solo hace un movimiento hacia adelante con la espada... Y es muy difícil matar a los enemigos... Porque como no te mueves en diagonal... Pero en este... En este ya incluyeron... Lo que luego ya vino en todos los celdas... Que es cuando das un espadazo... O un hachazo o lo que sea... Hace un movimiento de izquierda a derecha... O de derecha a izquierda... Y abarcas más trozo para darle al enemigo... ¿Sabes? El arco, ¿no? Que haces con la espada... Sí, exacto, exacto... Tiene esos detalles que... Hostia... Esto lo... Eso que parece una tontería... ¿Tú sabes si mejora la jugabilidad? Sí, sí... Tampoco te puedas mover en diagonal... No solo gráfico... Queda mejor gráficamente... Y además es mucho más jugable... Sí, sí, sí... Gráficamente el juego es mucho más bonito... Es mucho más bonito... Sigue siendo... Con tiles pequeños... Como el Zelda de... Hay algunos escenarios como el desierto... Y todo eso que están claramente copiados... Pero yo he visto cosas en este... Que no vi en el primer Zelda... Y que luego he visto en el Zelda de Game Boy... O en el de Super Nintendo... ¿Sabes? Algunos detalles... Todo el mundo miraba al vecino... Algunos detalles... Algunos patrones de algunos movimientos... Algunas formas de hacer algunas cosas... De resolver algún puzzle... O cosas así... Yo eso no lo he visto en el Zelda original... Pero sí lo he visto en otros celdas de después... Y lo que te digo a mí... Jugablemente... Gráficamente es que... Es que es muchísimo mejor... Mucho más variado... Los escenarios cambian un montón más... Tiene más diálogos también... Y... ¿Qué es eso? Y jugablemente mejor... ¿Mejor es que es mejor? A ver... Esto es mi opinión... Pero a mí ya no es que me parezca eso lo mejor... Es que este me parece bueno... Y el Zelda no... Ala ya está... Ya la has dado... Ya está... Adiós a los seguidores de Zelda... Yo sé que el primer Zelda tiene muchísimo mérito... Porque es el que lo inició todo... Pero aparte de eso... A mí no me gusta... Me es incómodo jugar ese juego... Juego mal... Juego mal... Es feo... Jugándolo es... Se maneja mal... Ya está... A mí me parece que se maneja mal... Punto... Puede haber envejecido... Estos de los que puede costar jugar hoy... Yo es que no he jugado al Zelda... Y este cuesta menos... Este si tuviera movimiento en diagonal... Como tiene el Zelda Game Boy... Porque... Pongo el de Game Boy porque es de 8 bits... Pero el primero fue el de Super Nintendo... Claro... Sería decir... Hostia... Es que este es perfecto... Claro... Al no tener diagonal es un poquito incómodo... Pero hay gente que eso no le importa... Hay muchos juegos de rol... Hay días que no tienen diagonal tampoco... Yo siempre he sido muy magnético... Para esos de los diagonales... En los juegos de rol... Y bueno... Y eso... Yo el juego lo recomiendo a todo el mundo... Porque además si lo quieren jugar... Hay parches traducidos a español y todo... ¿Este graba partida o...? Sí, sí... Graba partida... Bueno... Aparte de emuladores... Por supuesto... Sí, sí... O va a jugar emuladosa que tampoco importa también... ¿Sabes? Estoy pensando en nuestro amigo Everdrive... Y luego... Para jugarlo en Mega Drive... Sí, sí, sí... Muy bien, claro... Muy buena opción, tío... Y luego está el otro... El Axe Battler... El Axe Battler de... De... Game Gear... Que es... Que este es el del casquito con las alas en la portada... Exacto... Exacto... Este se vio mucho la portada al menos... Que este sepa... Este... El Axe Battler... El Golden Axe Warrior... Perdón... Ese yo no lo jugué en su día... No pude jugarlo... No pude jugarlo porque no lo vi en ningún lado... Ni pa' alquilar ni pa' nada... Pero el Axe Battler de Game Gear... El Peque se lo compró... El Peque... Simple Peque... Y me lo dejó... Y me lo dejó, claro... Y jugué mucho... Y fíjate... Ahora mismo ni siquiera recuerdo... Si este guardaba... Si tenía parvos... O qué coño tenía... O no tenía nada... No me acuerdo, tío... Y es el que más... Es el que más... Lo jugué muchísimo, eh... Pero no lo he vuelto a jugar... Porque no me trae nada... Lo jugué en su día... Eso que tiene pocos juegos... Y dice... Pues me he hincho a jugarlo... Pero hoy día es que no quiero ni volver a verlo... Era... Era más como el... Como el Zelda 2... Al Zelda 2, exacto... Pero también mejor... También mejor en el sentido de que... De que las fases 2D... Tenía fases 2D... Con plataformas y de acción... Que era... El Zelda 2, aunque tiene fases laterales... La acción es poquita... Es poquita... No es muy... Este sí que tenía fases con... Alguna acción y eso... Pero... Pero... Bueno... Saltando... O sea... Tú lo veías desde arriba en pequeñito... El muñeco... Cuando te metías en un pueblo... El pueblo se hacía más grande... Pero solo hablabas con la gente... Cuando salías al mapa... En general lo veías más pequeñito... Como en el Zelda 2, igual... Es que hablo de memoria... Pero diría que en Hobby Consolas... Le dieron caña... Que no les gustó... Y que dijeron que se quedaban... Medio camino en todo... Que no tenía ni... Tanta acción como parecía... Que... Que podía tener... Ni tanto... Ni tanta estrategia... Roll... Como se podían esperar... Y así como en las... En el Warrior... Los combates son un tiempo real... Como en Zelda... Este era... Medio... A ver... Tú ibas por el camino... Y tú no veías a los enemigos... Como en estos juegos de rol... Que no ve los enemigos... Que te... ¡Pam! Ha encontrado un enemigo... Y te sale para luchar por turnos... Pues este era igual... Solo que en vez de luchar por turnos... Te salía un sistema... Uno contra uno... Y peleabas uno contra uno... Cada vez que te encontrabas... Un enemigo... O sea... Se hacía grande... Se veía en un modo lateral... Tipo Street Fighter... O así decirlo... Sí, sí, sí... Y peleabas uno contra uno... Y eso era... O sea... Tú dándole al botón de acción... Y... Exacto... Tú manejabas a tu muñeco... Como en un One vs One... Como en un juego de tus... Exactamente... Y esa era la parte que más me gustaba del juego... Porque lo demás no me gustaba nada... No me traía nada... Digo... O sea... Esos... No sé... Esos juegos de raro que se ven tan pequeños... Y tan... No sé... No, no... Lo jugué muchísimo... Pero es lo que te digo... Porque no tenía ninguno más a qué jugar en ese momento... Hoy día no quiero probarlo... O sea... No... Es de los pocos... Ya tuviste... Tuviste suficiente... Es de los pocos juegos de mi infancia... Que no... Que no he emulado... Que luego... Que luego con los años con emuladores... No lo he emulado ni siquiera una vez... Y no lo quiero hacer... Sé que no me va a gustar... Lo tengo clarísimo... A lo mejor te das una sorpresa... Todo el mundo a veces es al revés... No... Es que prefiero conservar el... El recuerdo de la infancia... No... 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 No es conservar el recuerdo... Es al contrario... Es que me parecía... Me gustó tan poco... Que no lo quiero... No lo quiero hacer... Y sí... Sí que lo he visto... Lo he llegado a ver... Incluso a veces por curiosidad... Por no probarlo... A veces lo he puesto en un vídeo... A ver si es como yo recordaba... Y digo... No... No quiero... No quiero probarlo... Es igual de malo... No quiero probarlo... No quiero que no... Bueno malo... Que no te gusta... A lo mejor también le metieron caña... Igual que le metieron caña al uno... Porque a lo mejor otro que aparece más... En los juegos de rol... Igual le parece genial... ¿Sabes? Porque le pasa lo mismo que al Zelda 2... En Zelda 2 hay gente que es una mierda... Y para gente que es una obra maestra... Mejor que el primero... Por eso yo rectifico... No digo que sea malo... Sino que... Que no... No gusta... Que bueno que habría que ver las opiniones de la gente... Yo creo... Yo creo... Sabiendo como es el juego... Yo creo que tiene que haber gente... Que defiende a muerte este juego... O sea... Sí... Hay casos que dicen... Es posible que en su estilo esté bien hecho... Pero que no la traiga... Sí, sí, sí... Porque hay juegos que dicen... A ver este juego es una mierda... Pero hay gente para todo... Pero no es el caso... O sea... Yo creo que este juego... Me parece una mierda a mí... Pero... Le veo cosas que sí que puedo entender... Que le gustar a mucha gente... ¿Sabes? Como me pasa con el Zelda de NES... En realidad... Que sí que entiendo perfectamente... Que hay gente que le pueda gustar... Obviamente... Pues este es una cosa yo así... Y entiendo... Entiendo que pueda tener algo... Que le guste a la gente... Pero es curioso aquí como Sega... Fue el bufo de Nintendo... No me gusta a mí decirlo... Pero... Pero... Como... No fue demasiado original... Y... Hizo pues... No sé... En vez de atreverse a lanzar... Su propio clon de Zelda... Pues... Se fue con... Con la licencia... Con su franquicia de Golden Axe... Y la... No la prostituyó... Pero le cambió... Cambió de tercio... Y se fue por... A imitar a Zelda con... Con la franquicia de Golden Axe... Una mezcla un poquito extraña... O... O a lo mejor una asociación de ideas... De personaje con espada... Tipo medieval... Pues lo que tenemos nosotros más parecido es... Es Golden Axe... Pega bien... En realidad pega bien... En realidad es un universo que pega bien para un juego de rol... Sí, sí, sí... No digo que no... Pero... Pero yo creo que fue un fallo... Yo creo que fue un fallo usar la... La licencia de Golden Axe... Porque eso fue... La Golden Axe era otro tipo de jugabilidad... Y eso fue un fallo porque precisamente al primero lo criticaron por eso... Porque mucha gente se esperaba que fuera uno de acción... Y se encuentra en un juego de rol... O sea... A lo mejor hubieran puesto otro nombre completamente distinto... Aunque hubiera sido igual... O aunque hubieran sido incluso los mismos personajes... Aunque hubieran tenido todos los personajes de Golden Axe... Pero lo hubieran llamado yo qué sé... Sí, sí... Algo así, algo así... O Silver's World o algo así... Me tengo que ver a ese Silver's World... Ya no hubiera sido lo mismo... Yo creo que ya lo hubieran mirado de otro modo... Sobre todo al primero... Al Golden Axe de War... Porque te digo... Es que ese juego... Cualquiera que lo juegue... Cualquiera que lo juegue le gusta... A todo el mundo que lo prueba le gusta... Si le gustan los juegos... Ese tipo de juegos de rol, claro... Estos son las espadas de doble filo... De usar licencias a veces... Exacto... Por el nombre puedes atraer a gente... Pero luego se pueden llevar decepción... Te puede salir bien y puedes decir... Te puede salir bien o malo... Puedes llamarle Wii U a tu siguiente consola... Y que la gente se crea que es una Wii... Con una tablet y no... A lo mejor yo si este lo hubiera jugado... En Master System en su día... A lo mejor no me hubiera gustado nada... Porque no lo entendía, ¿sabes? Ya, tal... También es porque lo jugué ya después... Ya habiendo jugado al Zelda Game Boy... Al Zelda Super Nintendo... Y ya lo entiendes... Y los juegos de este... Pues es muy bueno... O sea que vete tú a saber... Vete tú a saber... Yo soy un estilo de juego... Que si lo hubiera jugado de pequeño... Estoy seguro que no me hubiera gustado... Ahora podría jugarlo... Hay una edad para cada cosa... Y bueno... Y un tipo de jugador... Hay gente que no le va a gustar nunca... Y hay gente que sí... Pero... Yo esto es cuando empecé a gustar el rol... A lo mejor ya fue a los 16... 15, 16 años... Más pequeño no... No me hubiera gustado un juego tan... Que me pidiera leer... Y que me pidiera... Una cosa más reflexiva... Pues yo el Zelda de Game Boy... Me lo pasé... Cuando salió... Que no sé yo qué tal... Hubiera sido 12 años o así... Ahora mismo no lo sé en memoria... Pero por ahí estaría... Y lo jugué todo en inglés... Sin saber nada de inglés... Yo todavía no lo entiendo... No lo entiendo... O sea había jugado el de Super Nintendo... El de Super Nintendo no me gustó... Porque tengo algo en contra de ese juego... Pero juego a este... El primer juego de rol... Con el que me pongo realmente... Y cojo y me lo paso tío... Me lo paso entero... Sin entender nada... Sin entender nada... Porque yo en inglés en esa época sabía... Con 12 años cuando ibas a ir a la escuela... Sabía los números y los colores... En aquella época nada más... Es lo que te enseñaban en la escuela... Y mira... Y es eso... A lo mejor este... Pues a lo mejor sí que me hubiera gustado tío... Pero... Pero mira... Este sí que es una joya oculta... O sea... Tú dices el Golden Axe 3... Pero es que este... Yo creo que es más joya oculta todavía... Que el Golden Axe 3... Porque es menos famoso... Bueno... Yo creo que en su día... El The Game Gear... Yo no sé por qué... Pero yo lo tenía muy visto... El The Game Gear sí... El The Game Gear sí... Hasta cuando la de Master System... El The Game Gear sí que se vio... Sí que se vio bastante... Porque eso... Si se está llegando a España bien... El Peke lo tuvo... Me lo dejó... Lo quería ver en tiendas para tirar... Yo vi por todos lados... Sí... Pero el de Master System... Sí que... Sí... El de Master System no sabía que existía también... Hasta hace... O sea... Hasta que lo probabas con emulador... Yo sabía que existía... Por lo que te digo... Por los catálogos... Por los catálogos de la Master System... Lo sabes tú... Lo que viene en el juego... Que también viene con fotitos y todo eso... Y esa era una de las que siempre venía... La foto de la pantalla... De la portada... Con el... Y aquí parece más un vikingo ¿no? Parece con una barba y... Sí, 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 sí... Exacto, 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 exacto... A mí no me llamó la atención en su día... O sea... No lo recordaba... Yo hasta que no lo vi en emulador... Y eso que los... Yo me miraba los postres por detrás... Con los catálogos... Y me... Me solía empapar las portadas... Pero este no... No me llamó la atención en su día tampoco... Y no lo vi aparte de ahí... No lo vi en ningún sitio... Hasta la época de los emuladores no lo jugué... Luego, bueno, pues eso... Nada más parte de estos juegos aquí ya... También tenemos el... Otro de recreativa que has mencionado antes... El de duel... El de duel, exactamente... Es decir, el de duel... Que es un modo del Golden Axe de Megadrive... Exactamente... El Megadrive, una novedad... El modo duel... Y oye, aquí pues se llegó a... Luego fue un clásico en todos los de Megadrive... Incluir esta... Esta posibilidad de... De lucha uno contra uno... En los juegos... Y mira, se llegó a independizar... Y a tener su propio arcade... El modo del duel... Es decir que gráficamente es muy bonito... El modo duel de Megadrive era... El estilo Bitterman... Para ir para abajo... Solo que luchabas contra otro player... Aquí sí que era realmente... Un one versus one... Sí... Y era un modo de supervivencia... Incluso en el sentido de que... Ibas jugadas con una barra de vida... Ibas... Iban apareciendo... Era como un boss rush... Sí, sí, sí... Sí, sí... En este es un juego... Un uno contra uno... El Golden Axe de duel... Y es un uno contra uno de verdad... Vuelve a ser en System32, diría, ¿no? Este sí que... No, no, no... Este salió para la placa esta que... La S... No sé... ¿La que es la Saturn? La que convertía en fácil a Saturn, ¿no? Sí, sí, sí... Ay... Sí, sí, sí... No me ha salido el nombre ahora, tío... La S... ¿STV? S... Algo así... A mí me sale SVP... Pero SVP es el chip de... Del Virtua Galaxy... Sí, pero era una sigla... Es lo que tiene hacer las cosas de memoria... El problema es del directo... No, pero sí... Este salió... Salió en arcade... Claro, luego se le pasa a tu... Porque ya lo tenían prácticamente portado... Sí, sí... Era automático casi el porto... Y gráficamente... No tenía nada que envidiar a los buenos juegos de SNK o de Capcom... Al menos visualmente... Estaban muy bien... Con zoom y todo... Tenía hasta zoom y todo... Algo muy visto en los... Los que se modan en el juego, claro... Sí, sí... En los juegos que estaban en aquella época en boga... Pero no acabo tampoco de triunfar... Yo creo que en Saturn ya no era el tipo de juego que se esperaba en consola... Era el auge de Virtua Fighter y Tekken... La gente estaba por la lucha en 3D más... Y en arcade no sé qué tal le iría... Pero tampoco es un mito de los arcades que digamos... No, no, no... He dicho SVT antes... No, STV... No sé si lo he dicho bien... No sé si lo he dicho bien antes... Pero bueno... Es el sistema... Es lo que era la Saturn... Igual que en el juego está la MVS... Que es la recreativa... Y la ES que es la doméstica... Pues este tenía la Saturn que era la doméstica... Y tenía el STV que era la... Que era la Saturn... Sí, sí... Lo que pasa es que a lo mejor usaba... No usaba CDs... Usaba cartuchos este sistema... Pero bueno... Pero era una Saturn... Era una Saturn... Entonces claro... Pasar el juego a la consola... Pues era... Sí, era casi automático... Sí, exacto... Y aquí vuelve a estar Gilius... No sé si repite... No sé si repite... Todos los personajes principales... O... No lo he jugado prácticamente... Este leí un análisis que... Que hicimos también en Retro Scroll... El compañero Suso... Y... No le he dado mucha... Mucha... No me llama demasiado... No soy tampoco fan... Absoluto de... No sé... Supongo que se podría comparar con Samurai Shodown... A lo mejor... Por el tipo de... De contra uno con espadas... Pero... Tengo que probarlo... Tengo que probarlo aún más a fondo... Tengo que probarlo más a fondo... Y tengo que dedicarle tiempo... Me hemos dedicado tiempo... Para toda la noche... Como diría Aznar... Es que Golden Axe... Para mí es una saga... Que es... Es... Beat the map... O hack and slash... O como le queréis decir... Pero los demás... Bueno pues sí... Los de Roll... 8 bits pueden estar bien... Este de lucha puede estar bien... Pero... A mí me llama a jugar a... A un hack and slash... Con Golden Axe... Claro tío... Claro hombre... Es lo suyo... Y hasta aquí la saga con Golden Axe... ¿No? Sí... Yo creo que sí... Porque... No lo he probado... Pero dicen que hay algo más... Pero que... Hay algo más... No he querido ni probarlo tío... No he querido ni probarlo... Que hay... La verdad que... No lo sé... O sea... A lo mejor alguien nos viene diciendo... Oye... Bueno está tan mal... Puede que... Cuando lo ponen tan bajo... A veces... Sabiendo que es muy malo... A lo mejor no te decepciona... Cuando lo pruebas... Pero... Pero tiene muy mala fama... El... El Beast... Beast... Este... Ay... ¿Cómo se llama? Golden Axe... Beast... Eso no tiene nombre... ¿No es Beast Rider? ¿Cómo es? Coder... No me sale el nombre tío... Sí... Sí... Es algo así... Beast Rider... Sí... Beast Rider... Beast Rider es... Sí... Sí... El... 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 Ginete de... Beast Rider... O sea... El... Ginete de bestia... Beast Rider... Que salió en el 2008... Para 360... Y la... No sé... No sé en qué pinza... No lo hizo ni SEGA este juego... O sea... O sea que... Ya... No sé... No sé... No sé... Que no me he molestado ni... Puedo ponerlo pirata en cualquier momento... Y digo... A la mierda... Voy a ponerme esto... Y hombre... Ahí... Vale... Que te pongo culo... No... No... No he jugado prácticamente... Ni al de duel... Que tiene mejor pinta... Y que... Y me voy a poner a jugar a este... Sí... Ya... No... Sí... Claro... Piensas... Pues a lo mejor... El... El... Paso lógico de la saga era intentar imitar a... A God of War... ¿No? A lo mejor... Y este juego... Lo que ves... O la primera impresión que te da es que... Va en esa línea... Pero parece que no... No lo ejecutaron demasiado bien... No lo resolvieron bien... Es lástima... Porque un buen... God of War... Ambientado en Golden Axe... Pues podría ser interesante... Sí, sí, sí... Sí que me vería... Sí que podría ser muy guay... Sí... Pero se lo han pegado otros también... Los juegos de Conan... Tampoco... Yo no soy especialista en esta generación... O sea... Pero no tienen tampoco muy buena fama... ¿No? Han intentado un par de hack and slash de Conan y... No los he probado... No... Yo he llegado a probarlo en la Play 3... Pero... En la Play 3 de mi cuñado... Y no... Y no le gustaban mucho a él... Y tampoco he oído que sean juegos que la gente los tenga de grandes juegos... Vamos... Porque no es el Conan oficial... Yo solo oigo God of War y Bayonetta en estas generaciones... No es el Conan oficial... El Conan oficial es el Golden Axe, tío... Tiene que ser... Exactamente... Es el Conan y es el Conan con... Con sonido de... Con... De Rambo en la... En la recreativa... Porque esto... Yo me llevo una sorpresa... Por lo visto es muy conocido... Pero... ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo? A mí me comentaron en mi blog... Me pusieron un comentario... Steam... Me extraña que no hayas dicho... Lo de los... Lo de las voces de Rambo... Que por lo visto varios gritos... En la... En el Arcade... No en Mega Drive... Eh... Están sacados directamente de... De... Yo no sé si están verdaderamente sacados de la peli de Rambo... De la primera de First Blood... O son calcados... Y la gente los ha... Dice que son sacados de la peli... Pero hay vídeos por internet... Por ejemplo... Cuando Rambo se carga a un tío... A un tío... Al pelirrojo... Al David Caruso... Que creo que iba en un helicóptero... No... No era en el helicóptero... Bueno... Cuando se carga un tío... Pues se ve cayéndose del helicóptero gritando... Y es el mismo grito... Que cuando matas en... En el Arcade... El helicóptero... O sea... No lo había... Mira... Ni lo había leído en tu blog... Ni nada tío... No lo había leído en ese comentario... No tiene ni idea... No tiene ni idea de esto... La primera vez que lo digo a tío... A ver si lo... A ver si lo podemos incluir aquí en... Hostia... Esto es buenísimo tío... O sea... Si no... Buscando por YouTube... Hay... Hay vídeos de... Exactamente... De Golden... Pues buscar Golden Axe Rambo... Y creo que salen directamente... El grito ahí... Dos o tres gritos... De... De... Sacados... De... De la película... Decir que en Mega Drive no están... Porque yo los busqué... Y no estaban esos gritos... Son las cosas que se pierden... Sí, sí... No... Si sé los gritos... Tengo el grito en mente tío... Lo tengo ahora mismo... O sea... Está en mi cabeza... Estoy oyendo... Sí... Pero no me había caído nunca en eso... Es que vamos... Que no... No sé si... A saber si la versión aquí... De Rambo tenía el grito doblado o no... También... ¿Sabes? También es verdad... Que puede que en internet... Se ha sacado de la versión original... Y aquí... Estas cosas eran las típicas... Que no se doblaban... A veces no... A veces no... El grito no se doblaba... Pero a veces sí... Pero a veces sí... Por eso lo digo... Es una cosa que se dobla o no se dobla... Pero muchas veces sí que se dobla... O sea... Que a veces tú vas a ver... Pero no... O sea que es un detalle... Que para los fans de la saga... Hay más gente que lo conoce... De curiosidad... Decir que Megadrive es del primero... Volvemos al primero... Que es el grande... También cambiaron el final... Y pierden un poquito... Porque el final del arcade... Es una locura... ¿Lo recuerdas? Es muy bueno... Sí, hostia... Es muy bueno... Es lo que dicen... Que se rompe la cuarta pared... Sí, sí, sí... Es todo un ejemplo... Es verdaderamente muy original... Cuando ves ahí... Salen todos del arcade... Y presidiéndose unos a otros... Y corriendo por la calle... Sí, sí, sí... En Megadrive fue súper soso... Había otro... Había otro... Había otro juego de Sega de arcade... También que tenía otro final así... Me parece... Pero no lo recuerdo... En el Alien Storm... Puede ser... No me acuerdo... En el Alien Storm iban a un... A una especie de estadio... No sé... Ya lo estoy diciendo un poco así... En el Alien Storm salía... En... Creo que en un estadio... En el espacio... Que botaban la puntuación... Habían como jueces... Como si fuera yo que sé... Un concurso de estos... De lo que sea... De que levantan la... El numerito... Y salía el Gilius entre los jueces... Que te daban la puntuación... Eso en el arcade... Que creo que también en Megadrive... No volvía a estar... Y... Pues no sé... Y este final... Si pareció... No sé si en el Altered Beas... O en el propio Alien Storm... El Altered Beas... El Altered Beas... Creo que tenía algo así... Tío... Sí... El Altered Beas... Que el de Megadrive... No tiene nada que ver tampoco... No, no... Ya no me acuerdo cómo era... Pero creo que el Altered Beas... Tenía algo así... El Altered Beas es como que es una... Una obra de teatro... Ay... Estamos hablando de Megadrive... Sí, sí... Eso es... Exacto... El Altered Beas... Ahora lo has dicho... Me he acordado... Se ve al final los muñecos... Al tío del Transforma en Bestia... Como coge y se quita la máscara... Se quita la máscara de la bestia... Y están disfrazados de bestia... ¿Sabes? Están ahí los muñecos disfrazados de... De... Con la careta... O sea que la máscara de vestido de bestia... Cuando el Transforma es una careta... ¿Sabes? Que salían como brindando... Todos juntos... Sí... Ahí como una foto posando... Con las máscaras en las manos... Eso es... Eso era... Eso era muy bien... Yo sabía yo que había algo así... También de romper la cuarta pared... Eso era... No me acuerdo... Sega tuvo unos años muy buenos... Y eran originales... Y se era muy bueno... Pero a lo mejor... Yo creo que te ponían eso en consola... Y a lo mejor en consola te ofendías... Tío... Ay... ¿Pero quién se ofende? A lo mejor pesado... Hostia... Me han tibao... Me han tibao... Como la gente que dice que el Mario 3... Es todo un teatro... Que se ven los tornillos en las plataformas y todo... Y que al principio se ve... Que al principio se ve la... El esto... El telón... Abrirse y todo... Esto es como... Me han tibao... Me han tibao... Me han tibao... Si te dicen que al final no... Que todo se lo imaginaba Novita... No tiene nada... Sí, sí... Me ha tibao... Vaya mierda es verdad... Me han tibao mientras jugaba... Qué bueno tío... Qué bueno... Ya que decíamos Altered Beas... También ahí tienen una cosita en común... Hay un... Hay una... Bueno... En Golden Axe mola... Que te puedes subir en unos animales... Exacto... Los dragones... Hay unos dragones chulísimos... Que tiran fuego... Que hay uno que tira el fuego del Dalchim... El... You can flame... Sí, sí... No... No los dos... Los dos... Uno hace el flame y el otro el fire... Lo dije en el... Y nos hace la bola de fire... Exactamente... Lo dije en el podcast... En el podcast de Golden Axe... De los Vitebass creo que fue... Sí... Que dije que uno hace... El mutan... El mutan... No... Mutan era lo que decía yo... Hace el yoga flame y el yoga fire... Sí, sí, sí... Sí, sí... Y luego hay otra que es una gallina... Bueno, le llaman una gallina o cocatriz o no sé qué... Sí, sí, sí... La gallina... Que tiene una colita... La gallina... El nombre medieval o de esos es el cocatrices... Sí, sí... Que es un dragón... Una especie de dragón con... Exacto... Con similitudes de gallina... Sí, sí... Sí, tiene pico de pájaro... Y tiene... Y luego tiene una especie de cola de escorpión... O una cola que ataca con la cola... Tenía otro... Tenía un nombre... Tenía un nombre y no me acuerdo del nombre, tío... ¿La cocatrices? Cocatrices es el nombre genérico... O sea, fuera de Golden Axe... Pero en la saga se le llamaba de otro modo... Que lo miré en su día y no me acuerdo, tío... Lo miré en su día y no me acuerdo... No me acuerdo... ¡Ah! ¡Chickenleg! ¡Chickenleg! ¡Chickenleg se llama eso! ¿Cómo sabía yo qué diría? Esto es sacado del Kentucky, eh... Parece directamente... ¡Chickenleg! ¡Chickenleg! ¡Pierna de pollo! ¡Pierna de pollo! ¡Estaríamos una chickenleg! Es que no es exactamente como una cocatriz... O sea, entra dentro de eso... Pero no es... Si alguien busca cocatriz en Google... Verá que es... Mucho más parecido a un dragón que este... Este es mucho más cabezón... Mucho más pollo, más ahí reducido... Sí, más pollo... Pero decir que este diseño es clavado a un enemigo... Que parecía en el Altered Beas como enemigo... No como montura... Sí, sí, sí... Y que es que el diseñador de gráfico... Makoto Uchida trabajó en los dos... O sea, que esto probablemente sea... Que yo ya... Pues trabajando... O sea, aprovechando el trabajo, ¿no? Y ya dijo... O que tenía cariño... Queda guay, además... Y bueno, lo de los finales... La gente que no haya visto lo que hemos comentado... Si no tiene intención de pasárselos... Que lo busquen en YouTube... Que están y pueden ver los finales... Estos absurdos que hemos dicho... El de Arcade es que vale mucho la pena verlo... O sea, a lo mejor yo le recomiendo también ver el de Master System... Por curiosidad... Pero el Arcade vale la pena... El de Mega Drive pues te sale una lista luego de... Con las características... O sea, como una especie de ficha técnica de cada enemigo uno por uno... Y de cada... Y de los personajes con la altura... El peso... El tipo de... Sí, 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 sí... El daño que quita cada ataque... Y estas cositas... Mola... Hace la típica broma... En el peso de la chica... Salen unos interrogantes... Como que no se puede dar el peso de una mujer... Eso sale al principio en la intro también... En la... Esto sale en muchos juegos... Por lo menos en la de recreativa... De la Golden Access... Cuando al principio sale la ficha y lo pone... Esto sale en la ficha también... No me acuerdo... Sí, sí, la ficha es que se... Pero no te sale el peso y la altura... En el menos en Mega Drive... En Mega Drive te dice a quién ha matado el Axe Butter... De cada uno... Porque como... Sí, sí, sí... Hay el de Tader... Porque como de Tader ha matado a... Al hermano de... Del creo que es... Del enano... A la madre del... Del Axe Butter... Y creo que a toda la familia de la Tairis directamente... Ha matado al hijo y al nieto y al bisnieto del enano... Porque es el abuelo... Se la abuelo... Se la abuelo... Se la abuelo... Pues eso... Te salen en... Luego en los finales te sale... Pues por ejemplo que Tairis mide 5,8 pies de estos o como sea... Y el peso en libras sale un interrogante... No te dice... Luego pues otros personajes... El... Las... Una especie de... Las chicas que te atacan con un hacha... Que van así con un corpiño un poco... Un poco apretadas... Que curiosamente hay una de las que se llaman... Estoliznaya y... Y no sé qué que me hacen nombres de vodka... Directamente... O sea... A mí son cosas que me llamaban la atención... Luego cuando las veo... Digo mira... Estas salían mucho en el Axe Battle... Salían... Salían bastante también para pelear con ellas... Sí... Estrobaya y Estorchinaba... Recuerda al Moscoskaya y al Estolizkaya... Y publicidad gratuita... Pero bueno... Pero no sé... No sé... Aquí creo que estaban tomándose algo... Mientras le pusieron el nombre... A saber tío... Que... A veces le pasaban algo por la cabeza... Y me decían... Aquí esto lo ponemos así... Y nunca te vas a imaginar... ¿Por qué le han puesto eso así? Aunque parezca... A veces parece obvio que es por una cosa... Y luego dices... No, no, no... Si es por otro... Y dices... Hostia pues... Pues sí que es verdad... Y dices... Pues sí que... Sí, sí, sí... Y luego eso es el malo... Era el Dead Adder... Y en Megadrive había... Si jugasen el modo fácil... Se acababa antes... No llegas a la última fase... Y había un... Un Dead Adder Junior... Que era el... Era más fácil de vencer... Que salía creo en el equivalente... Al final de la... Tercero de la cuarta fase... No estaban... Faltaban un par de fases... Para jugar toda la fase entera... Sí, sí, sí... Pero bueno... Pero este era tan fácil... Que verdaderamente... Me parece bien que no... O sea... Si ya que lo pones tan fácil... Que no tienes el premio de... De pasarte el juego... Sí, es verdad... Sí, es verdad... Recuerdo que era bastante fácil... Si pasasen los modos fáciles... Sí, sí... Verdaderamente este era un modo muy fácil... Luego ya el modo normal... Que ya jugas todo el juego... Ya pues... Podías sufrir un poquito más... ¿No? Es que lo hacían mucho... Cogías el modo fácil... Tú confiado... Y luego llegabas al final... Algunos te ponían todo el juego... Pero cuando matabas al último malo... Te decían... No, no... Si quieres ver el final... Juega el modo... El modo difícil... Te decía... Ya no era el normal... Ya no era el difícil... Los cabrones... Y eso ya podía hacer más daño... Porque a veces eran modos difíciles... Que ya sufrían... Coño... Pues ya lo he pasado mal... Para acabármelo... Como a este nivel... Pero no, no... Aquí en Mega Drive teníamos... Pues eso... Después teníamos... Death Dather... Que era el malo de la recreativa también... Y teníamos... Death Bringer... Que era... No sé... Como el... El que trae la muerte... No sé... Todos eran... La familia muerte... Sí, sí, sí... No tenía nada bueno... En la familia... No, no, no... Vamos... Si allá donde iban... Oye... Parientes muertos... Bueno... Mataban a... En el arcade también mataban a... Representaba a un tal Alex... Al principio del juego... Que llevaba con... Unas muletas... ¿No? Y llevaba a uno... Y se lo acababan cargando... Que son Mega Drive Tag... Y lo censuraron... En realidad te dicen... Que han matado a tu amigo Alex... Y además a todos... Que lo contaban... Que lo contaban... Pero no se veía... No se veía ahí... No era violencia explícita... Sí, sí, sí... Pero bueno... Pero era un juego... Muy mítico... Y que daba igual... Que no te enteras de esto... Ya lo que veías es que... Que aquí había muchos malos... Y que tenías que... Que matar... Y que podías subirte en bichos... Que era... Era increíble... Que luego salían los enanos... Molaba porque... Era el típico juego que a dobles te... Te podías... Perfectamente acabar peleado... Con tu amigo jugando... Porque te podías quitar vida... Te podías pelear por los ítems... Había un truquito... Creo que era incluso... Con esto de los ítems... De... Para rogarle la comida... Al compañero... Creo... Esto... Había una forma de... Al final de cada fase... Cuando te salía el enano... Y te quitaba la comida... O... Como mínimo... Compartirla... Si tú ibas mejor de vida que el otro... Pues es que se la llevaba... Llevando... Llevando el compañero... Habían varias... Y habían... Y habían truquito... Creo... De dejarte casi con... Con un toque de vida... Y... Y... El compañero... Y luego cuando salías luego de la fase de bonus... Te la volvían rellenado... Esto... Otra vez hablo de memoria... Pero... Pero había... Había algún truco... Esto seguro que nos lo dice la gente... En los comentarios... Seguro que hay algún viciado que se acuerda bien... Pues bien... Pues que nos lo digan... Que nos lo digan... Que nos saquen los colores... Bueno... Pues hemos hecho... Hostia... Al final hemos hecho un repaso largo... Y va a ser... Y va a ser solo un ratito hablando de Golden Axie... Y mira tú... Al final va saliendo... Va a salir un podcast... Casi nos ha salido un podcast... Esto lo colgaremos al final en el audio también... Por si alguien quiere oírlo... O sea que... A mí es un... Es una saga fetiche... Yo con estas... Te encanta... Te encanta... Sí, sí... No se ha notado... Sí, sí... Vamos a decir... Claro que ha sido idea tuya... Hablar de esta saga... Sí, sí... Pero vamos... Hablando del primero... Ya había tenido hasta bastante... Pero vamos... Me encanta... Me encanta... Es una saga que me gusta mucho... Y sigue siendo de mis preferidas... No sé si es el primero... Pero de los primeros beatemons que jugué... Segurísimo... Segurísimo... Antes que el doble dragón... Porque siempre... Siempre de... Lo he dicho muchas veces también... Que el doble dragón en recreativa... Yo no lo jugué en su momento nunca... No estaba a ningún lado... O sea que este probablemente fue uno de los primeros... ¿Sabes? Yo creo que mi primer... Mi primer beatemons fue el doble dragón 2... Mi primer beatemons... Mi beatemons de los típicos de moverte hacia arriba y hacia abajo... De dos de media quiero decir... Porque había otros beatemons de dos de de aquella época... Que eso no cuenta... Ahora mismo no cuenta... Para lo que no quiero... Eso... Yo lo hablo a veces... Para mí eso no es un... Cuando pienso en beatemons... No sé... Yo solo pienso en un juego de avanzar y pegar... O no sé cómo... De llamarlo de otra forma... Pero no... Si no tienen profundidad para mí eso no es... O sea... Un Kung Fu Master no es un beatemons para mí... Un vigilante no es un beatemons... Yo sí que lo considero un... Sí... Pero bueno... Pero ahí podría haber discusión... Sí... Podría... Según como lo mires tienes razón... Sí... O sea... Yo no entiendo que lo pueda decir un beatemons... Pero a mí el elemento de la profundidad... Para mí me parece definitorio del género... Me parece imprescindible... Vamos... Sí... Después sí... A posteriori desde luego que sí... A posteriori desde luego que sí... Que es lo que lo define... Claro... Poder moverte por todas las direcciones... Sí... Para el lado... Por ejemplo... Cuando hablamos del podcast de ninjas... A mí Ninja Warriors en Super Nintendo... Hay una versión muy buena en Ninja Warriors Again... Pero le falla esto... Y de cómo un juego de Super Nintendo... Ya no se atrevió a... Ya sé que el primero era más antiguo de Taito... Y no tenía la profundidad... Pero este juego con esos gráficos... Le pegaba... Necesitaba la profundidad... Y yo creo que hubiera sido un juego... Que hubiera marcado muchas tendencias... Si se hubieran atrevido a... A introducir el... El poderte mover hacia el fondo de la pantalla... Y hacia arriba y hacia abajo... Las ocho direcciones... Por eso no me gustaban a mí... Las Tortugas Ninja de Game Boy... Otra vez con las Tortugas Ninja... Tenían que volver... Pero era un juego que... Está chulo... Está chulo... Tenía buenos gráficos... Tenía buena música... Se jugaba bien... Pero claro... Tú querías un beatemup normal... No uno de desarrollo lateral... Sin más... ¿Sabes? Y es lo que le echaba yo en falta al de Game Boy... Que un beatemup normal... Sería un beatemup normal... Mover de parriera para abajo... Como lo que había para NES... Porque tenía incluso mejores gráficos que el de NES... Los Tortugas Ninja de Game Boy... Pero... Eran como tipo vigilante... Hombre... El color verde lo tenían rápido... Sí... El color verde seguro... Eso seguro... Sí... 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 Y es algo que Golden Axe... Los juegos base de la línea dura de Golden Axe... Lo has sabido ya muy bien... Ah... Bueno... Que no lo hemos comentado también... Aparte de eso que hemos hablado del 2 y el 1... Yo tengo que decir... Aparte de que prefiero el 2... Que yo prefiero jugar a Golden Axe de Mega Drive... Que al de Recreativa... ¿Por qué? Me gusta... La jugabilidad me gusta más el de Mega Drive... A mí me encanta el de Mega Drive... Así como he dicho que el 2... Comparado el 2 con el 1... Que lo he dicho también... Que el 2 como ha agradecido... Yo lo veo más agradecido el de Mega Drive... Como más depurado el control todavía... Que el de Recreativa... No sé si es porque pasó un tiempo... Y lo depuraron un poco más... O porque... Ya no tenían tanta intención de tener que matarte... Ya no tenían necesidad de ser tan tramposos... ¿Sabes? Tal vez... Tal vez... Yo creo que eso también... Al ser una consola... Y no tener esa necesidad de que te maten tanto... Para ganar dinero ellos... Porque ya te han vendido el juego... Pues yo... Yo... Lo veo más asequible... O sea... Más asequible no por fácil el juego en sí... Sino porque tiene un control como mejor... Sí... Que no abusan tanto con el jugador... No me he dado cuenta... Yo de este detalle... A mí me encanta el de Mega Drive... Porque soy de Mega Drive... Eso... Eso... Jugando mucho el de Recreativa... Y jugando al otro... Es que... Y me he dado cuenta sobre todo de eso... En los últimos años... Más que tiempo atrás... Que... Que... Noto más agradecido el de Mega Drive... Tío... Es verdad... Más agradecido que el de Recreativa... Sí... 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 Aparte de... El de Recreativa está claro que va más fluido... Tiene gráficos más grandes... Entonces... Pero... Aparte de eso... La jugabilidad... Es que... No sé... Yo tengo esa impresión... Tengo esa impresión... Y creo que es un hecho... No es que... No creo que es una... Yo no creo que es solo una opinión mía... Yo creo que... Que de verdad es un juego más agradecido... Porque simplemente es por eso... Como es consola... No tiene la necesidad de... Ni de ser tramposo... Ni de que fallen las colisiones... Que muchas veces la Recreativa... Estas cosas estaban hechas a posta... Sí... Que detectaran... Que detectaran mal colisiones... En muchos juegos de Recreativa... Estaba hecho totalmente a posta... Claro... Para que te mataran... Obviamente... Pues el de Mega Drive... No le pasa a algunas cosas... Que sé que le pasan a el de... Y si juegas ya con Yilu... Ya no te digo nada... Lo agradecido que es... Yilu... Es que... Bueno y aparte... Bueno un detalle... Que otros bitmaps de la época... No tenían... Es decir... Que en Golden Axe... Desde el primero... Ya desde el 89-90... Ya tenían la posibilidad... De hacer el dash... De sprintar... De correr... Dándole dos veces hacia adelante... Y combinar con ataques... Y eso es algo que en Street of Races... Tuvimos que esperar a la tercera... Entrega... En Final Fight... Tampoco lo tuvimos en el primero... Y es algo que cuando te... Cuando te acostumbrabas a jugar... De beatmaps con Golden Axe... Lo echabas mucho de menos... En los otros juegos... Cuando no lo tuvieran... Es verdad... Que cuando saltaba... Hacía el supersalto para arriba... Y luego... Y que Axe bajaba con la... Podías hacer un ataque más... Axe bajaba con la espada... Como si fuera una aguja... Como lo que te han dicho antes... Mal motivo para que llamar la aguja... ¿Verdad? Bajaba con la espada... Hacia abajo... Sí, sí, sí... Ah... Era difícil de narices... Llegar a acertar con ese ataque... Al menos a mí me costaba... O sea... El ataque normal del de correr y patadas... Sí, sí, sí... Pero el de correr, saltar... Y luego atacar... Ese costaba muchísimo... Aterrizar en el enemigo... Pues ves... Eso era otra cosa... Que era mucho más fácil de hacer en Mega Drive... Que en Recreativa... Probablemente... En Recreativa aún es más difícil... Es otra cosa que en la... Mira... Otra cosa que tiene también... Muy tortugas muy ya supermitiendo... Lo de correr... Desde hacia adelante... Pero cuando ya se pusieron... Mucho más beatmaps después también... Sí, sí... Luego... Es un estándar yo creo... O sea... Es una de las cosas... Las que le tienes que pedir a un beatemap... Pero... Que costó verlo... En juegos contemporáneos... Hasta de uno o dos años después... Y no... No lo tenía... No... Mira que... Que su hermano... Primo hermano... Street of Rage... No lo tenga... Es algo que me duele... Es que... Es que no se puede ver en nada... Tío... Es que son dos tipos... Dos tipos de beatemaps muy distintos... El Street of Rage es todo de llaves... Es un tipo beatemap de llaves... Street of Rage es un beatemap tipo de Capcom... Y Golden Axe es un tipo beatemap de Konami... Salmando las distancias... Pero... Pero... Los que juegan a los dos tipos... Saben a lo que me refiero... Golden Axe es tipo Konami... Y Street of Rage es tipo Capcom... Golden Axe y Street of Rage... Son estilo Sega... Y Street of Rage 2 es estilo Capcom... En Golden Axe... En Golden Axe cogía a los enemigos... Pero era... Era parte... De la animación del combo... Por así decirlo... Lo decía cuando ya le estaba dando mucho rato... Automáticamente lo cogía y lo lanzaba... Era parte de la animación... Pero... No podías cogerlos y hacerles llaves como en Street of Rage... Que sin golpearles... Les podía coger directamente... O Final Fight también... Eso no lo tenía Golden Axe... Esa es una diferencia... Muy... Que ya marcan mucho el juego... Ya los marcan mucho a los beat em up... Que tengan eso o no lo tengan... Sí... 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 Pero tenía magias... Sí... Sí... Claro... Sí... Y tenía agujeros... Y bueno... Los agujeros... Los barrancos son míticos... Los barrancillos para tirar a la gente... Sí... Para tirar a la gente... Y bueno... Ya que nos estamos... Ya recomendamos a la gente... Por supuesto... Que oigan el podcast que tenemos dedicado a los beat em up... O sea... Que oigan nuestros podcasts... Pero que oigan... Sobre todo si les gusta algo de los beat em up... Que oigan ese podcast... Muy bueno... Muy bueno... Eso que no estoy yo... Pero muy bueno... ¿No estuviste? ¿No estuviste en el podcast de beat em up? No... Este fue de los primeros que hicisteis a un... Aquí está Kiwi por eso... O sea... Que tendrán el aliciente... No estoy yo... Pero está Kiwi... Seguro que no había tenido tú... No sé... Seguro... 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 Yo en este no estuve... Qué lástima... Lástima... Pero vamos... Que está muy bien igualmente... Sí... Sí... No llega al nivel de los otros... Aunque sea extraño... No llega al nivel... Pero está bien... No... No voy a ir... En serio... Muy bien... Pues nada tío... Pues lo vamos a dejar aquí... ¿No? Sí... 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 Si no conocen esta saga... Como no la van a conocer... Pues bueno... Pues bien los juegan... Que nosotros aún tenemos también... Juegos de la saga que probar... Sí... 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 Ya hemos dicho que nos falta el de duel... Nos falta... Sí... 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 Hay un... Hay un mod para... Para... De estos de... O el de Open Board... O una cosa... El Golden Axe en Mid... Me parece que le llaman... Sí... Esta sale incluso... Si buscáis la saga de Golden Axe en Hardcore Gaming... Lo tienen también hasta... Ha enseñado... Yo lo he probado... Y bueno... Tiene la gracia que tienen muchísimos personajes... Pero... Bueno... Yo jugué a uno que adaptaba... Uno que era como una versión del primero... Del Golden Axe en la que la había metido más cosas... Pero que empezaba siendo como el primero... Jugué a un board que era de esos... Sí, claro... Seguro que hay también... Bueno, habrán miles, claro... Pero eso... Yo te digo... Eso fue la época de la GTA 22... Tío... No sé... Este es posterior... Este... Este es una versión... Que creo que han intentado meter personajes... De todos los beat'em ups... De... O sea... Las versiones de... Del... Del de Duel... De los de Mega Drive... Han intentado hacer... Pero... No sé... No sé... No sé... Es un maliciente... Poder controlar al malo directamente... O que sea... Con la historia... Y tiene los caminos... Tiene algunas cosillas que están bien... Pero bueno... Seguro que la idea era... Dentro del tema de que es un juego amateur... Está bien... Pero es un juego amateur... La idea sería hacer como un Street for Raid remake... Pero el Golden Axe... Lo que más quedado... Eso es... No es... No les ha quedado igual... Ah... Porque dependiendo del motor del open board... Sí... Sí... Las limitaciones son distintas... Pero que está bien para probarlo... Vamos... A la gente que le gusten este tipo de... De mods... Del work... Del Beach of Raid... Es... Bueno... Ambientación Golden Axe... No hay que decir nada... Golden Axe... Meath... Se llama... De Meath... M-I-G-A-T-H... Sí... Sí... Muy bien... Pues nada... Señor Molsupo... Ha sido un placer... Y tanto un placer... Y recomendar a la gente que visiten... Los cartuchos de la Mega... Y Pixelacos.com... Exactamente... Y los enanitos... De los pollos... Ah, no... Los enanitos que llevan pollo y pocima... Pues nada... Pues nos despedimos aquí... Venga... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Adiós... 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 Gracias.